Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Gente en Zongman. My Dimensional Cookie House capítulo 201 autor. Fusan Fantasia and Cookie los demás se miraron y se acercaron. Tenían mucha hambre. Después de ver la pila de comida en la mesa, las tres niñas se quedaron mirando la sopa que tenían delante. Shiaki sonrió y dijo. Es todo de ustedes, nadie se los quitará, cómanlo rápido. Después de obtener el permiso, las tres niñas comenzaron a comer con cucharas, no es necesario, solo comen. Sonia. Mary. Esta sopa está deliciosa. Si mi señor. Oh. Esta carne también es deliciosa. Huele también. Al ver que las tres niñas estaban comiendo tan deliciosamente, Leili también echó un segundo vistazo. No es irrazonable ver a otras personas comiendo deliciosamente, Shiaki dijo enojado. No quieres comer con ellas. Tres agarrando comida, ¿verdad? Ray Lake. Leili se burló, realmente quería probarlo en este momento, mirando a Shiaki que estaba lleno de sarcasmo, Leili solo podía bajar la cabeza y no hablar, mientras que las tres niñas sonreían muy felices. Sabían que desde el momento en que despertaron de esta habitación, desde el momento en que comieron el primer bocado, supieron que eran verdaderamente libres y liberados, por lo que simplemente se rieron, lloraron y comieron. Cero. Pide flores. No se sintió aliviado hasta que estuvo lleno, y Hancock dijo nervioso. Gracias. Shiaki sonrió y dijo. El gerente de la tienda, Bai Yu, sabía lo que ibas a decir, y me pidió que te dijera que este plato es parte de su desayuno, que se considera una comida para el personal, por lo que no hay cargo. Así que no te acuestes cuando estés lleno. No es bueno para tu salud, de verdad, no he visto un hombre tan considerado, Hancock dijo con suspicacia. Pluma blanca, gerente de la tienda de plumas de caballo. Sí, él se ocupó de tus heridas y encontró la medicina para que bajaras a fiebre. También te preparó esta sopa. Sonia dijo apresuradamente. Entonces, ¿dónde está el gerente de la tienda, Bai Yu? ¿Él no está en este mundo? Hancock apretó los puños y dijo con los ojos enrojecidos. ¿Cómo podría ser? Leili suspiró y dijo. Shiaki, no seas tan controvertido. El restaurante del gerente Bai Yu está en un mundo diferente, y entramos al restaurante cuando te trajimos de regreso. Al escuchar que las tres niñas aquí también respiraron aliviadas. Pensaron que el gerente de la tienda, Bai Yu, estaba muerto, por lo que realmente sintieron que eran estrellas del desastre. Hancock dijo rápidamente. Otro mundo. ¿Qué es un mundo alternativo? El otro mundo es... Otro mundo, pero no está muerto, ustedes tres solo necesitan recordar este nombre. MMM. X3. Hancock miró fijamente la sopa de melón de invierno frente a él con una cuchara en la mano. Después de mucho tiempo, bajó la cabeza y continuó comiendo. Era completamente diferente a antes. Yakumov y otros también sintieron que la situación aquí habían cambiado después de girar la cabeza y echar un vistazo. Todos quedaron atónitos. Incluso Lucifer y Pender estaban atónitos. Hancock apretó el puño en una mano y sostuvo la cuchara con fuerza en la otra. Estaba comiendo, pero estaba llorando y no podía dejar de llorar. Después de unos 10 años, Hancock volvió a comer este plato. Todavía era tan delicioso, tan cálido y aún tenía el sabor más delicioso en su corazón. Todavía lloró de la nada, pero esta vez lloró es muy tranquilo y la comida es muy artístico. ¿Todavía es delicioso, no? Capítulo 485 Hancock que lloró y comió, las emociones de las chicas, buscando suscripción. Se puede decir que la apariencia de Hancock no se puede ocultar en absoluto, todos pueden ver claramente, incluso Nami está un poco atónita y solo lo mira sin comer. Comer es un arte, y todo el mundo es un artista. Ver a otros comer es mirar esta obra de arte. Comer comida elegante puede hacer que las personas controlen su indecencia inconscientemente, y comer comida alegre puede hacer que se sientan felices. Es delicioso comer y disfrutar. Y algunos harán que las personas se sientan incómodas, calladas, mordiendo, frunciendo el ceño, todo lo cual puede hacer que las personas sientan un tipo diferente de depresión, pero uno de ellos es el arte de comer que es muy especial. Llorar y comer, entre todo tipo de emociones humanas, la risa y el llanto son las más conmovedoras. Si alguien se ríe a tu lado, mientras sea ese tipo de risa feliz, sigue riendo. Después de mucho tiempo, tú también lo harás. No pudo evitar reírse 1, 2, 3. Llorar es lo mismo, algunos llantos suenan como un dolor desgarrador, y sentirás dolor en el corazón cuando los escuches, mientras que algunos llantos son silenciosos, sin decir una palabra, solo derramando lágrimas en silencio, lágrimas imparables. Pero esta suele ser la que más resuena, no mucha gente come con esas emociones, pero no hay muchas, pero no todo el mundo es malo. Bayu pasó una página del libro y suspiró, Ancock. Cuando Ancock escuchó que levantó la cabeza para mirar a Bayu, Bayu cerró el libro, se dio la vuelta y dijo con una sonrisa. Finalmente vi la expresión en tu rostro después de beber esta sopa. No está mal, y se trata de la lo mismo que pensaba. En este momento, se podría decir que Ancock estaba llorando, pero aún no emitió ningún sonido. Ancock miró a Bayu y dijo en voz baja. Señor Bayu, ¿por qué quiere hacer esta sopa de nuevo? Bayu pensó por un momento y dijo con voz suave. He explicado el motivo. Quiero ver la expresión de tu chica después de beberlo. No está mal, pero lloraste mucho en ese momento. Ancock apretó los dientes y apretó los puños, miró a Bayu y asintió, Bayu dijo con una sonrisa. Por supuesto, también es para verificar una verdad. Este puede ser el tiempo más largo que he usado para verificar una cosa. ¿Qué? La voz de Ancock no pudo escuchar la tristeza y la alegría, Lucifer y los demás también miraron a Bayu, incluso el mono amarillo levantó la vista levemente, Bayu tomó uno de un lado y lo tomó juntos cuando terminó de cocinar. Inclinándose ligeramente frente a Ancock, le entregó la toalla y dijo con una sonrisa. El que puede llorar y comer es el que puede continuar, el que puede vivir bien, Ancock, has probado con éxito esta frase. Es cierto, Ancock miró la toalla que tenía frente a él, y con labios temblorosos, finalmente la tomó y se cubrió la cara y lloró, esta vez ya no era en silencio, sino en un llanto real. Bayu suspiró y dijo. Entonces, ella siempre es una niña. No soy una niña. Ancock lloró y gritó en voz baja, Bayu se puso de pie y respiró aliviado, adivinó la apariencia de Ancock, pero cuando Ancock se fue en ese entonces, obtuvo la mitad de la libertad, pero ahora... Libertad completa, ella lo hará. Definitivamente llorar, esta es la conjetura de Bayu. Después de que Bayu echó un vistazo, estaba a punto de darse la vuelta cuando vio a todos, todos excepto el mono amarillo lo miraban fijamente, Bayu estaba atónito y dijo con sospecha. Es así. ¿Por qué me miras así? Pandemónica dijo suavemente. Siempre siento que sé por qué tú, Bayu, puedes convertirte en un mujeriego exitoso. Todos los demás asintieron, Yakumo-Z también suspiró y dijo. Realmente, todos estamos conmovidos, después de tantos años, recordamos el olor familiar y sentimos un verdadero alivio, señor gerente, realmente es una némesis femenina. Yakumo-Lan no habló, pero la cola detrás de ella estaba moviéndose. Se puede ver que ella también pensó en lo mismo. La esquina de la boca de Kazami Yuka se torció y dijo. Debe decirse que él es de hecho el único ser humano. ¿Hombre que reconozco? Nami tragó saliva y dijo. Siempre me siento. Debería ser algo muy feliz si al gerente de la tienda, Bayu, le gusta. ¿Pero? Realmente es un poco demasiado astuto, ¿qué chica puede resistir? King Shingden la sintió sin comprender y dijo. Señor Lucifer, esto se ve mucho mejor que las tramas de sus novelas, al menos eso creo, King Shingden. Toma a uno de nosotros. La comisura de la boca de Lucifer se torció y dijo. ¿Oye? Aunque Bayu lo hizo sin querer cada vez, la letalidad no es realmente pequeña. Las esquinas de los ojos de Bayu se contrajeron cuando escuchó lo que dijeron, solo estaba ayudando a Hancock a desahogarse, ¿por qué tuvo que agregarle algunos pasivos extraños? Hancock no habló en absoluto y solo se cubrió la cara y lloró. Si no emitía un sonido, podría pensar que ella murió asfixiada. Wang Yuan sonrió y dijo. Efectivamente, un hombre que puede hacer tal cosa. Comida no debe ser una mala persona. La comisura de la boca de Nami se crispó, ¿realmente está bien que tu tío discuta con un grupo de chicas hermosas? ¿Y usted es un general, de acuerdo? ¿En serio, oye? Wang Yuan respiró aliviado y dijo. Señor gerente de la tienda, quiero saber, ¿puedo decirle a otros aquí? Por supuesto, tengo más de dos invitados, Nami y Hancock. ¿O? ¿Roronoa? ¿Sauron? Bueno, hay algunos más, pero después de todo, eres un general, por lo que aún es un inconveniente decírtelo. Wang Yuan sonrió y dijo. Está bien, está bien, creo que deberían ser algunos tipos interesantes, por cierto, el ramen que haces es realmente delicioso. Gracias por el cumplido. Nami no sabe por qué quiere quejarse, porque uno de los chicos interesantes que mencionaste te confrontó no hace mucho, y el otro chico interesante que mencionaste es Shichibukai Yishuan. ¿Eres realmente un marino cuando dices eso? Wang Yuan estiró la cintura y dijo. ¿Es realmente una comida satisfactoria, señor gerente de la tienda, puede venir aquí de nuevo? Encuentra una puerta, y puedes venir cuando pienses en la escena aquí. En cuanto a regresar, puedes regresar abriendo la puerta. Oh, eso es realmente asombroso. Entonces, señor gerente de la tienda, estos tres, cuatro, son mis gastos de comida. Parece que tendré un lugar para disfrutar cuando esté de vacaciones en el futuro. Bai Yu sonrió y no habló. Wang Yuan se puso de pie y caminó hacia la puerta. Cuando la puerta se abrió, Wang Yuan volvió la cabeza y dijo. ¿Verdad? Por el bien de esta tienda, necesito recordarte, voy a Hancock, deberías estar preparado para ser convocado, pero este anciano no le dirá a la marina todo lo que hay aquí, después de todo, a este anciano todavía le gusta mucho este lugar, y no quiero que me arruinen. Por esos tipos. Después de terminar de hablar, se dio la vuelta y se fue. Nami se sorprendió y convocó a Hancock. Él escuchó que quizá uno tenía la intención, de preguntarle a la tienda, ¿era para convocar a Shichibukai? ¡Qué gran cosa! Capítulo 486 El método de sincronización de tiempo, tienda rebelde, busca suscripción. Después de que el mono amarillo se fue, Nami estaba pensando qué hacer, mientras continuaba comiendo sin verse afectada, Bai Yu miró la bolsa de dinero sobre la mesa y dijo con impotencia. ¿Cuál es el negocio mundial de usar metales y minerales como moneda? Rico. Nami miró el bolso y pensó por un momento y dijo. Después de todo, es un general, no falta dinero, pero el gerente Bai Yu, eso, sigue llorando. Después de echar un vistazo, Bai Yu suspiró y dijo. Hancock, come rápido si no lloras. La concubina lo sabe. La cara de Hancock cubierta por la toalla estaba sonrojada en este momento y no había forma de quitársela. La razón era muy simple. En realidad gritó frente a tanta gente, fue tan vergonzoso. Y se discutió. Eso es lo que dijo, pero Hancock aún se quitó lentamente la toalla, bajó la cabeza y comió sin decirle una palabra, Bai Yu realmente pensó en algo y dijo con duda. Hancock, como la emperatriz y Shichibukai, has desaparecido tanto. ¿Es está bien si no vuelves? El Hancock también estaba aturdido, si, 01 ha desaparecido por mucho tiempo, y el mono amarillo también dijo estar preparado, ¿qué debo hacer si no estoy en la isla? Pero Hancock no quería irse todavía, y de repente tuvo la idea de quedarse aquí si no fuera el rey, pero aún así sabía que estaba mal. Mi concubina se siente, no te preocupes, Pender sigue siendo muy confiable. No. Como concubina, no. Olvídalo, debería comer como concubina. Hancock quiso decir algo pero finalmente se contuvo, y se limitó a comer con la cabeza gacha, ni rápido ni lento, completamente ignorante de lo que ella estaba pensando. Lucifer miró a Bai Yu, que regresó, extendió la mano para tocar a Bai Yu y dijo con algunas dudas. Bai Yu, ¿no crees que es un inconveniente tener una diferencia horaria tan grande en diferentes mundos? Bai Yu pensó por un momento, asintió y dijo. Es realmente un inconveniente, pero no hay nada que pueda hacer al respecto, espera, recuerdo que hubo un artículo después de que se actualizó la tienda. Bai Yu preguntó en su corazón mientras hablaba, y después de mucho tiempo, Bai Yu suspiró y dijo. El tiempo se puede sincronizar, pero tres, ¿no se pueden contar como tres? Solo trátalo como dos condiciones. Esta frase hizo que los ojos de Lucifer se iluminaran y dijo. ¿Qué condiciones? Primero, necesitas estar conectado con el mundo para poder sincronizar. Esta es la base. El segundo es tener cuatro clientes de diferentes mundos que puedan manipular el tiempo en la tienda, y todos ellos deben ser bien recibidos. Lucifer estuvo a punto de decir que podía usar el poder mágico para detener y acelerar el tiempo, pero fue rechazado. Ella es la reina del infierno, pero es del mundo original. Pandemónica pensó por un momento y dijo. Bai Yu, por tu apariencia, ¿pareces ser una existencia que puede manipular el tiempo? Bai Yu asintió y dijo. Hablando con precisión, vinieron tres personas, pero solo dos. El que no cuenta es Chloe, ¿verdad? Bai Yu asintió y dijo. Así es, Kuro está muerto, por lo que no se cuenta como uno de ellos. Esos dos conocían a Kusuo y Yuko, y todavía quedan dos personas. Lucifer dijo impotente. El poder que puede manipular el tiempo es raro en primer lugar, y hay dos más. ¿Dónde puedo robar esto? Además, Yuko puede tratar el tiempo como un juguete casualmente. No lo sé. En términos generales, es problemático. Es realmente escandaloso. Lucifer suspiró y dijo. Parece que esas dos personas no podrán venir en poco tiempo. Pero no es necesariamente cierto, tal vez vengan, pero ¿cuáles son las dos o tres condiciones que acabaste decir? Bai Yu suspiró y dijo. Esa condición está dirigida a la segunda condición. Si no hay cuatro invitados que puedan manipular el tiempo, siempre que haya doce invitados en ese mundo, la cantidad de invitados que pueden manipular el tiempo se puede ajustar de acuerdo al número actual de invitados. Se realizan ajustes para que la sincronización no sea cercana, sino algo cercana. La comisura de la boca de Lucifer se contrajo. Eran realmente todo tipo de solicitudes escandalosas. Pan te dijo con sospecha. Bai Yu, ¿Por qué no supiste cuándo se actualizó la tienda? La razón es que no había conexión mundial en ese momento, y no había suficientes clientes, y ninguno de los invitados del mundo llegó a diez personas. La clave es que esta pregunta no se hizo, por lo que la tienda planeó hablar de eso cuando había diez personas, porque entonces está muy cerca. La comisura de la boca de Lucifer se torció y dijo. Es realmente una tienda descarriada. Yo. ¿Kingshingden, qué quieres decir? ¿Kingshingden pensó por un momento y dijo? Shiaki, Leili, Aukeye, Redaire, Zoro, Nami y las hermanas Hancock, más el mono amarillo, ya hay diez personas. Sin embargo, los tres de Hancock y sus hermanas se desmayaron en ese momento, y no comieron en la tienda, y no recibieron comentarios, por lo que no contaron. Hoy, solo queda Hancock, lo que significa todavía quedan cuatro. Lucifer pensó por un momento y dijo. Entonces, si sus dos hermanas menores vuelven, ¿será suficiente para diez? Si este es el caso, la diferencia no es muy grande, y es muy simple hacer dos más. Así es, pero se trata de calidad. No se puede decir que dos personas son reclutadas al azar para formar el número. No depende de mí contar si es un invitado o no, al igual que Pikachu no es un invitado. Aunque Hancock ya estaba controlando la velocidad, aún comía sin disminuir la velocidad, y todo se resolvió pronto. Mirando el tazón vacío, Hancock suspiró y de repente descubrió algo vergonzoso. Estaba a punto de irse a la cama en el dormitorio en ese momento, y se puso una bata cuando vio que la puerta aún estaba iluminada, y vino aquí. ¿Cómo podría haber pensado en volver aquí? Dinero. En este momento, Hancock sintió que iba a encontrar un lugar para esconderse. Era demasiado vergonzoso. ¿Cómo podía decir esto frente a Bai Yu? Señor Bai Yu. No traje dinero conmigo. ¿Qué palabras? Bai Yu también notó la anormalidad de Hancock, suspiró y dijo. 123 Hancock, ¿por qué no te vas después de terminar de comer? Eh. Eso, eso. Puedes decirlo por tu apariencia, ¿no es porque viniste demasiado rápido? No te preocupes, el dinero que Raleigh te dio fue suficiente para ti esa vez. Hancock asintió con una cara rojiza, es demasiado vergonzoso, en realidad es vergonzoso frente a Bai Yu. Hancock estaba a punto de irse cuando vio que Nami no había dejado ningún rastro y preguntó con duda. ¿No vas a volver? No, todavía estoy esperando a que venga mi compañero. Parece que tendré que esperar un rato. ¿No soy la emperatriz? Hancock suspiró y apretó los dientes. Maldita sea, ella realmente quería renunciar, pero después de mirar su mano, decidió dejar a Yu. Cuando estaba a punto de irse, giró la cabeza hacia Bai Yu y gritó. Señor Bai Yu. La concubina volverá otra vez. Ah, claro. La concubina se fue. Hum. La concubina realmente se ha ido. Eh. Adiós, la concubina es realmente. Yo soy. ¿Quién empujó a la concubina? La concubina no quiere irse. Cuando Hancock todavía estaba en la puerta, vio que Pender suspiraba y empujó a Hancock contra la puerta con un gesto de la mano. Si Hancock no se iba, los despediría. Gente en Zongman. My Dimensional Cooking House capítulo 202 Autor. Fusan Fantasía. Lucifer respiró aliviado y dijo. Pender. Bien hecho. Capítulo 487 La impronta de las tres hermanas desaparece, la envidia y el disgusto de Hancock, busca suscripción. Después de que Hancock dejó el desastre, Nami también respiró aliviada, ¿por qué una persona tan vergonzosa vendría de su ciudad natal? Indigmante. Pero en general, los generales no son oponentes en absoluto, parece que es seguro quedarse aquí. Después de que Hancock fuera arrojado al otro lado, lo arrojaron directamente sobre su propia cama. Hancock apretó los puños y gritó. El señor Baillu no se quedará con mi concubina. Baillu. Se puede decir que Hancock es realmente como una niña que pierde los estribos. Apretó los dientes y dijo. Ah. No quiero volver. No quiero volver. Soy tan molesto. Cuando Hancock estaba mostrando su temperamento, vio que la puerta se abría de repente y luego vio dos figuras enormes que entraban. En el momento en que vieron a Hancock, ambos se sorprendieron. Genial. Realmente es la voz de mi hermana. Al escuchar esta oración, Hancock también volvió en sí, tosió levemente y dijo. Sonia, Mary, ¿qué les pasa a ustedes dos? ¿Por qué parece que están a punto de llorar? La segunda hermana, Sonia, se secó el rabillo del ojo y dijo. Debido a que mi señor desapareció repentinamente durante muchos días, buscamos en todos los lugares, y los soldados también dijeron que nadie la vio, así que pensamos, pensamos, Hancock suspiró y dijo. Sonia, Mary, la concubina ha estado en el dormitorio todo el tiempo. Yo soy... X2. Mary rápidamente dijo. Pero... No. Buscamos en todos los rincones y no vimos a mi hermana. La concubina está en efecto en el dormitorio, pero no en el dormitorio. Las dos hermanas se miraron con dudas, Hancock suspiró y dijo. ¿Todavía recuerdas ese nombre? El nombre que leí Li y Shiaki nos dijeron que no olvidáramos. Maestro Baiyu. X2. Hancock se sorprendió, se puso de pie y gritó. ¿Por qué todos ustedes recuerdan? Simplemente lo olvidé. Es... Demasiado vergonzoso. Señor Baiyu. Es mi culpa. Mary luchó por un momento antes de decir. ¿Eso? Mi señor, usted es... Hancock se puso de pie y dijo con una sonrisa. Sonia. Mary. ¿Vía al señor Shiraba? ¿Qué? X2. Sonia dijo con incredulidad. ¿Podría ser que el gerente de la tienda, Baiyu, esté aquí? No, fue mi concubina quien fue a la tienda del señor Baiyu. ¿Qué? ¿Esa tienda en otro mundo? ¿Esa tienda realmente existe? No nos engañaron Leili y Shiaki. Hermana mayor, ¿realmente no lo eres? Hancock negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Fui a la tienda del señor Baiyu, comí la comida, que aún estaba deliciosa, y también conocí a una chica llamada Nami, que es cliente habitual del señor Baiyu. Y gente de nuestro mundo. Mary dijo desconcertada. ¿Pero, pero? ¿Cómo llegaste a esa tienda, mi hermanita? Se puede decir que las dos hermanas creen completamente en Hancock, la hermana mayor. Si fuera otra persona, no lo creerían, pero lo creyeron sin siquiera pensarlo. Después de todo, el gerente de la tienda Baiyu y Baiyu son como la navidad como la leyenda del anciano, siempre han creído en sus corazones que existe, pero simplemente no pueden verlo. Hancock luego habló sobre lo que vio en la tienda con gran interés, y las dos hermanas mostraron varias expresiones de vez en cuando. ¿Qué? Han pasado unos diez años de nuestro lado, pero solo ha pasado medio año del lado del gerente Baiyu. Quiero decir. General Kisoba. Y no es la pareja del gerente Baiyu en absoluto. La habilidad de la fruta es bloqueada por una mujer con una palabra. Los cuatro emperadores no tienen tal fuerza. E. La reina del infierno. ¿Hermana? Es el verdadero infierno. No es algún tipo de organización. Las dos hermanas solo escucharon a Hancock hablar sobre la tienda de una manera tan sorprendida, y no podían creerlo cuando escucharon a Baiyu decir frente al mono amarillo que los Tianlongren deberían ser asesinados. Cuando Hancock dijo esto, se cubrió directamente la cara y dijo. El señor Baiyu es demasiado bueno, y también es muy guapo. Incluso salvó a mi concubina. Es diferente a esas repugnantes personas de Tianlong y esos hombres vulgares. El señor Baiyu es tan considerado, ¿cuerpo de concubina? ¿Cómo podría el cuerpo de concubina olvidar al señor Baiyu? ¡Qué irresponsable! Sonia dijo sospechosamente. ¿Salvaste a mi hermana? Podría ser la última vez. Hancock sacudió la cabeza repetidamente y apretó el puño, diciendo. Esa huella, al escuchar esto, tanto Sonia como Mary se miraron aterrorizadas, como si hubieran pensado en algo aterrador, aunque en realidad era aterrador. Hancock se dio la vuelta, lentamente dejó caer su bata y levantó su cabello largo y liso. Sonia y Mary quedaron atónitas por un momento, y ambas miraron a Hancock con incredulidad. Sonia gritó. ¿Hermana? Mi hermana. ¿Dónde? Esa marca. Después de resolverlo, Hancock dijo. El señor Baiyu lo hizo desaparecer. Aunque el señor Baiyu no lo resolvió él mismo, pero recuerde, dije que la reina del infierno y sus subordinados son todas mujeres del señor Baiyu. Cosa. Los dos asintieron repetidamente y Hancock dijo con una sonrisa. El señor Baiyu le ordenó a Pandemónica que lo resolviera. Que Lucifer dijo que si Baiyu no hablaba, no se molestarían en entrometerse en sus propios asuntos. Así que, mi concubina una vez más salvada por el señor Baiyu. Sonia se secó las lágrimas y dijo. Genial. Hermana. Ambos no pensaron en sí mismos, dijo Hancock con una sonrisa. Ustedes dos, no se emocionen, muestren esa marca. Los dos se sorprendieron por un momento, pero ambos se giraron hacia Hancock. Hancock, mirando las dos marcas frente a él, saltó y las tocó con las manos. Al momento siguiente, las marcas desaparecieron de inmediato. Hancock apretó su puño y dijo. Sonia, Mary, échale un vistazo. Los dos también adivinaron algo, y después de una mirada repentina, ambos miraron con incredulidad, luego se abrazaron y lloraron, Hancock se limpió el rabillo del ojo y dijo. En términos generales, la marca se ha ido. No tenemos preocuparse más, podemos vivir de una manera digna. Las dos hermanas se recuperaron después de llorar un rato, y Sonia sonrió y dijo. Señor. Eso es genial. Pero ¿cómo hiciste para que la marca desapareciera? El señor Baiyu también le ordenó a Pandemónica que lo hiciera. ¿Qué tipo de magia o poder mágico se usó en la mano de la concubina? Se dice que desaparecerá cuando toque la marca, consiguió a Zhao. Mary respiró aliviada y dijo. ¿Cómo se esperaba del gerente Baiyu? Esa señorita Pandemónica, Mary. Es Pandemónica, no la señorita Pandemónica. ¿Qué? X2. Sonia dijo rápidamente. Hermana, mi señor. Pero Pandemónica, ¿no es ella también nuestra benefactora? Debería ser respetada, y también es la mujer del gerente de la tienda Baiyu. Hablando de esto, Ancock apretó los dientes y dijo directamente. La amable concubina de Pandemónica lo recordará. Pero en realidad la empujó antes de que decidiera regresar. Y, maldita sea, sí. ¿Por qué esa mujer puede quedarse con señor Baiyu? Sigue siendo la mujer del señor Baiyu. Es demasiado envidiable, no, demasiado exasperante. Las dos hermanas se miraron con caras extrañas, siempre sintiendo que Ancock es un poco extraño. Capítulo 488 Mi nombre no es Oye, mi nombre es Perona, por favor, suscríbete. Justo cuando Ancock estaba insatisfecho, vio a una anciana pequeña corriendo. Cuando los vio a los tres, se sorprendió y luego dijo con horror. Princesa serpiente. ¿Dónde has estado? Sonia y Mary estaban a punto de decir que no se metieran con Ancock cuando vieron a Ancock gritar. ¿Por qué viniste aquí? ¿Y qué te pasa buscando una concubina? Serpiente. Tú. Eh. Sonia. Mary. Tú. Tu marca. Después de que Sonia lo explicó claramente, la anciana dijo con incredulidad. Nunca pensé que la tienda que mencionaron Leili y Shiaki realmente existiera. Si no supiera la situación aquí, no podría creer que fuera real. ¿Qué demonios? ¿Estás diciendo que el señor Bayu no existe? Tanto Sonia como Mary se taparon la cara y no supieron qué decir, porque ya habían pensado en tal escena, y la anciana gritó. Siempre he creído en la existencia de esa tienda. Sin embargo, hablaré de más tarde. Sonia, María, ese hombre está despierto. Eh. X2. Ancock se quedó atónito por un momento y dijo con sospecha. ¿Qué hombre? Un hombre vino del país de mi concubina. Después de que Sonia habló sobre la situación, escuché a 127 Ancock decir. Que lo resuelva de acuerdo con las reglas. ¿Es necesario informar este tipo de cosas? Cinco, María dijo apresuradamente. Mi señor. Pero, nueva mujer, ¿por qué estás aquí? New Poe le dio unas palmaritas a un periódico en la mano y dijo. No creo que castigues a esta persona, chica serpiente, porque golpeó la existencia de Tianlongren en la isla Chambord. Eso es, un... Vencer al dragón celestial. Gran Meníua sintió, Ancock pensó por un momento antes de decir con duda. ¿Cómo se llama? Monkey de Luffy. Ancock pensó por un momento y dijo. Luffy. Luffy. ¿Podría ser el capitán de Nami? Tráelo aquí. Hum. Sonia estuvo de acuerdo y fue a arreglarlo. No pasó mucho tiempo para ver a un joven cubierto de cicatrices que se acercaba. Ancock lo miró y suspiró. Efectivamente, no es tan guapo como el señor Bai Yu, ¿usted es el manera de volar? Luffy asintió, sonrió y dijo. HMM. ¿Quién eres? Soy la emperatriz de Nines Nake Island, Boya. Ancock, antes de hablar, te pregunto, ¿eres tú quien golpeó a la gente de Tianlong, Abre, en la isla de Chambord? Luffy asintió y dijo. Porque el dragón celestial intimidó a mi amigo. Así que lo hice. ¿De verdad hay tal idiota? ¿Qué pasa después? Sigue hablando. Después de recordarlo por un momento, Luffy dijo con una cara triste. Entonces fue bloqueado por la marina y fue fotografiado volando aquí. ¿Hay algún problema? ¿Tú? ¿Conoces a Nami? Luffy se quedó atónito por un momento y luego dijo con sorpresa. Por supuesto que sí. Nami es mi compañera. A ella también le dispararon. Antes de eso, cuando estábamos discutiendo, Nami estaba aturdida y no sabía lo que estaba haciendo. Pensando. ¿Sabes dónde está Nami? Ancock suspiró y dijo. Por supuesto que lo sé, pero Nami está en un lugar muy seguro ahora, y regresaré cuando todos se reúnan. Realmente grandioso. Ancock inclinó la cabeza y dijo. Por el bien de vencer a Tianlongren y ser el capitán de Nami, debes curar tus heridas en la isla antes de irte. Sí. Genial. Pensé que tenía que seguir corriendo. Sonia, Mary, por favor hagan los arreglos. Sí mi señor. Al ver a Sonia, Luffy inclinó la cabeza y dijo. Te recuerdo, eres realmente increíble. Sonia suspiró, en verdad era una idiota, pero una idiota tan apasionada no es una mala persona, de repente Luffy pensó en algo y dijo con duda. ¿Qué? ¿Qué había detrás de ti antes? Sonia se dio la vuelta y Luffy miró hacia atrás sin dudar en su rostro, Sonia sonrió y dijo. Es solo una marca que estaba curtida por algo. ¿Qué? Ja ja ja. ¿Puedes obtener esa marca? Es realmente sorprendente, pero la marca anterior es muy similar a la marca en la cabeza de mi amigo. Tu amigo. Después de que Luffy lo dijera de nuevo, Hancock suspiró y dijo. Eso es realmente una coincidencia, ese es el logo de los piratas del sol, está bien, estoy cansado, voy a descansar, Sonia, llévalo a descansar por la tarde, de acuerdo. Al nivel de los invitados. Sí. Después de que algunas personas se fueron, Hancock agarró una de las almohadas, apretó los dientes y dijo. Maldita sea. Yo también quiero quedarme aquí. Esas mujeres envidiables. Qué molesto. Sauron, del otro lado, también se despertó hace mucho tiempo, pero la niña lo estaba molestando, Sauron se arrodilló en el suelo con la humillación en su rostro, esta mujer cometió una falta. Sauron todavía recuerda que cuando despertó, estaba a punto de moverse cuando vio a la niña flotando a un lado. Después de varias peleas, Sauron preguntó dudoso. ¿Dónde está esto? Este es el viejo castillo en la isla de Krajgana. Oye mujer, entonces, ¿dónde está esto? ¿Qué es una mujer? Me llamo Perona. Perona. Ni hola ni mujer. Sauron puso los ojos en blanco y dijo. No hay diferencia, entonces, ¿dónde está esto? Es la isla de Krajgana. ¿Eres sordo o tonto? No sé dónde está esto. ¿Eh? Aquí está, Perona estaba a punto de hablar cuando Sauron dijo. ¿Es este tu castillo? Eso no es cierto. ¿Quién viviría en un lugar sin una cama grande y suave y lindos títeres? No hables. Esta es la isla de Aukeye. Este castillo de Chen también es el castillo de Aukeye. Oh. Yo. Ojo de halcón. Perona suspiró y dijo. Sí, a mí también me fotografió el oso, oye. Tú. ¿Qué pasa? ¿Por qué corres de nuevo? Ve a Aukeye. Él no está aquí. Lo dijiste todo de una vez. No me preguntaste. Sauron respiró hondo y dijo. Si ese es el caso, entonces yo. Aukeye me dijo que te dijera, cuando despiertes, no vayas a ningún lado, solo espera aquí, la razón. Parece ser una pluma blanca. Zoro miró fijamente y dijo con una sonrisa. Ah. Es el gerente de la tienda, Baiyu. Si ese es el caso, estaré esperando. Pero Nami debería haber ido a la tienda, si un mes aquí es un día allá. Sí. Sí. Descansa bien. ¿Qué es un mes y un día? ¿Qué es el gerente de la tienda, Baiyu? ¿De qué están hablando tú y Aukeye? Eso no es lo que debes saber ahora. Maldita sea. Gracias a mí por salvarlos. Ustedes dos son tan molestos. Fantasma negativo. Hola. No me llamo Hola. Me llamo Perona. Capítulo 489 La puerta de la prisión de Ace está abierta, suscribirse. Yakumo-Ci todavía no tiene intención de irse, y Yakumolan tampoco quiere irse, porque no tiene que trabajar aquí, hay obras de teatro para ver y hay comida deliciosa, ella quiere convertirse en una planta y planta. Ella misma en la tienda. Nami suspiró y dijo. Me parece recordar que tomó tres días para ir a la isla de Chambord, pero parece, y mucho menos tres días. Al menos tomará un tiempo, qué dolor de cabeza, gente en Zongman. My Dimensional Cooking House capítulo 203 Autor. Fusan Fantasia Lucifer inclinó la cabeza y dijo. En el peor de los casos, puedes esperar a que Sauron venga a ti. De todos modos, tu mundo es el más cercano al ajuste de tiempo. Tal vez Sauron pueda traer dos invitados. Zoro solo conoce a tanta gente, él conoce a Aukeye, pero Aukeye ha estado aquí antes que él, ¿eh? Dolor de cabeza. Gerente Baiyu. Recarga. Baiyu miró la taza vacía y dijo con algunas dudas. Entonces, Nami, ¿cuántos estómagos tienen ustedes, chicas? Todos, incluida Nami, miraron, porque todas eran mujeres, Baiyu dijo como algo natural. Dijiste que estabas lleno después de comer, y luego bebiste todo el jugo de un trago, y ahora tienes una recarga, así que ¿cuál es el punto? ¿Estabas realmente llena hace un momento? Estoy lleno. Entonces, ¿todavía puedes beber tanto jugo? Yo. Sí, ¿por qué? Baiyu suspiró y dijo. Entonces resulta que las chicas tienen comidas en un estómago, postres en un estómago, bebidas en un estómago y bocadillos en un estómago. Al menos tienen cuatro estómagos. Lucifer inclinó la cabeza y dijo. No creo que sea así. Solo lo eres recientemente. Cuando estabas mirando la tienda antes, nunca dejaste de darme bocadillos y postres. Después de que la comisura de la boca de Lucifer se contrajo, dejó de hablar y, después de mucho tiempo, gritó. Baiyu. Quiero comer panqueques de chocolate. Agreguen nueces. Baiyu suspiró y Lucifer no se sintió avergonzado, en su cognición, querer comer y estar lleno son dos conceptos, que pueden ser lo mismo para las niñas. Después de que Baiyu se fue, Nami dijo con impotencia. Si Kiwui se va a reunir ahora, ¿podría pasar algo serio? Por otro lado, un joven descansa en la prisión con los ojos cerrados, si Luffy y los demás estuvieran allí, habría gritado sorprendido. Ace. Ace suspiró, miró hacia la puerta frente a él, sonrió irónicamente y dijo, ¿de verdad te están engañando? Sería genial si pudiera salir de aquí. Maldita sea. Definitivamente lastimará a papá y a él. Los demás. Maldita sea. Maldita sea. Ahora que lo piensa, se siente tan estúpido por haber sido atrapado así. Ace solo sabía que muchas personas estarían involucradas, pero lo que no esperaba era que el mundo también lo estaría. Corrientes subterráneas debido a él. Nami miró su reloj, ha pasado mucho tiempo, parece que un acuerdo de tres días es imposible, ahora está más preocupada por lo que pasó en su mundo. Yacumos y otros también esperan con ansias la escandalosa existencia que vendrá esta noche, porque hoy es como ver una fiesta pirata, uno vendrá uno tras otro, o, un general vendrá en el medio. Cuando Baiyu hizo los panqueques de chocolate y empujó el vagón restaurante, un periódico del mundo de Nami se estaba extendiendo salvajemente. Gran Minyu, que estaba charlando con Luffy, dijo sorprendida. ¿Eh? Porgas de Ace, el capitán de los piratas de Barba Blanca, fue capturado. Cuando Luffy escuchó esta oración, se sorprendió y rápidamente dijo. ¿Qué dijiste, anciana? La abuela Niu suspiró y dijo. Ace, el capitán de los piratas de Barba Blanca, ha sido capturado y será ejecutado públicamente en siete días. Ace, Ace va a ser ejecutado. ¿Pareces emocionado? Ace, es mi hermano. Las pupilas de Gran Minyu se encogieron y, después de hablar sobre todo tipo de desventajas, Luffy apretó los dientes y dijo. Pero es demasiado tarde. ¿Qué debo hacer para llegar rápido? Ace estará en peligro. Gran Minyu pensó por un momento y dijo. Solo puedes preguntarle a Snakegill, porque Snakegill es Kiwi, ella, lo soy. Lo soy. ¿Por qué este niño no escucha a los demás? Al ver a Luffy huir, Gran Minyu suspiró y dijo. La mente de Chica Serpiente está llena de esa tienda ahora, ¿cómo podría estar de acuerdo con ese niño? Por otro lado, Chica Serpiente tampoco decepcionó a Gran Minyu, ella realmente no pensó en nada, solo abrazó la almohada y se quejó de Pender Mónica y los demás mientras hablaba de Baiyu y la tienda de Baiyu. ¿Cero? Pide flores. De verdad, esta concubina no es una niña pequeña. ¿Pero este título? Realmente hace que mi corazón lata más rápido. ¿Qué está pasando aquí? Ah. Estoy tan enojado. Yo también quiero quedarme. ¿Pero? Auge. Ancock se sorprendió por el sonido de Yuenwona, miró hacia arriba y vio a Luffy corriendo, Ancock frunció el ceño y dijo. Niño del sombrero de paja. ¿Qué vas a hacer? Deja que mi concubina te saque de la isla. Luffy dijo todo directamente, y Ancock entrecerró los ojos después de escucharlo y dijo. ¿Por qué mi concubina quiere ayudarte? A pesar de que dijo eso, Ancock también estaba pensando en este momento. ¿Es esto lo que dijo el mono amarillo antes? ¿Pero por qué se dijo a sí mismo que se iba a reunir? Pensando en esto, Ancock negó con la cabeza, Shichibukai debería haber estado presente para un evento tan grande, esto no es una cuestión de mostrar afecto, sino una simple notificación. Es inútil que Luffy suplique por un lado, Ancock no se conmueve, todavía está pensando en lo que está mal con este asunto. Cuando Ancock volvió en sí, vio que Luffy todavía le estaba rogando, así que suspiró y dijo. Necesito pensarlo. Hablaré de eso más tarde. Luffy no tuvo más remedio que salir, Ancock es ahora su única esperanza de llegar al lugar, debe aprovechar esta oportunidad. En cuanto a Ancock, ella se sentó en la cama directamente después de ver a Luffy irse y continuó hablando sobre su asunto. Por otro lado, en la aterradora prisión, Ace miró sus esposas a Ilousi, apretó los puños y apretó los dientes, liberándose por completo. Ace miró hacia la puerta de la celda frente a él, se acercó y llamó, y dijo con voz profunda. Maldita sea. Maldita sea. Hay alguna forma de salir. Absolutamente no puedo quedarme aquí. Ace se quedó atónito cuando dijo eso, la puerta de la celda frente a él se iluminó, lo que dejó a Ace un poco estupefacto, ¿qué significa esto? Aparición. Capítulo 490 La extraña desaparición de Ace, un terremoto en el cuartel general, suscribirse. Ace miró la puerta de la celda que brillaba intensamente frente a él y se quedó atónito. Después de mucho tiempo, apretó los dientes y estiró la mano. Como resultado, la puerta de la celda, que debería haber sido sólida, de repente se volvió como el superficie del agua, tocando cuando lo toques, se convertirá en una pequeña ondulación. Ace apretó los dientes y entró directamente. Para él, mientras no estuviera en la celda, Nami y los demás se sorprendieron cuando vieron la puerta de la tienda iluminada nuevamente. Esto debe ser demasiado frecuente. Nami estaba a punto de hablar cuando vio entrar a un chico de cabello negro con un collar de cuentas. En el momento en que lo vio, Nami encogió las pupilas y gritó, ¡Ay! ¿Ace? Al escuchar esta oración, Ace giró la cabeza con una cara aturdida. En el momento en que vio a Nami, Ace también abrió mucho los ojos y dijo con incredulidad. Nami, es la de la tripulación de Luffy. Nami. Yakumo Z suspiró y dijo, ¡Ustedes se están reuniendo para los ladrones 1-27! ¡Hay un poco más de gente aquí! Nami se levantó sorprendida y dijo, ¡Ace! ¿Por qué estás aquí también? No es así. Es normal venir aquí, pero te ves así, eres... Cuando Ace vio a Nami, pensó que estaba en el barco de Luffy o en cierta tienda. De todos modos, estaba libre. Ace sonrió y dijo, ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde está es mocoso de Luffy? Nami negó con la cabeza y dijo, No sé dónde está Luffy. Cuando estábamos en la isla de Chambord, Luffy golpeó al dragón celestial, así que la marina nos bloqueó y luego los osos de Shichibuka y nos fotografiaron. Vuela lejos, no sé dónde volaron Luffy y los demás, Ace se sorprendió por un momento, luego sonrió y dijo, ¡Ja ja ja! Como se esperaba de Luffy, venció al dragón celestial. ¡Ja ja ja ja! Como se esperaba de mi hermano menor. Al escuchar esto, todos también sabían quién era la persona frente a ellos, y era el hermano de la capitana Nami. Fue un poco una coincidencia, Ace suspiró y dijo, De verdad, quiero conversar con Luffy un rato, también. ¡Qué lástima! Nami, ¿sabes dónde es esto? Esto es un restaurante. Bueno. ¿Dónde está? Mundo diferente. ¡Uh! La expresión de Ace se congeló inmediatamente, ¿Qué demonios? ¿Mundo diferente? ¿Hablas en serio? Ace miró a Nami y dijo, Nami, no es el momento de regresar ahora. Quiero regresar rápido. De lo contrario, sucederá algo grande. Nami dijo rápidamente, Pero, pero lo que dije es verdad. Este es realmente un mundo diferente. No es nuestro mundo original. También vine aquí por accidente antes. Ace se sorprendió por un momento y luego dijo rápidamente, ¡Maldita sea! Pensé que había escapado. Terminé en un mundo diferente. Es mejor estar en una celda de prisión. Todavía hay un poco de esperanza. Nami dijo con desconfianza. Ace, no te preocupes, puedes volver aquí, siempre que abras la puerta, puedes volver, pero solo aparecerá en su lugar. Las palabras de Nami hicieron que soltara un suspiro de alivio y dijo, Es así. ¿Pero? El peor resultado aún no se ha resuelto. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Nami? Cena, esta es mi segunda vez aquí. Comer. Entonces Lucy y ellos, no conocen este lugar. Para ser precisos, hubo un periodo de tiempo antes de que cerraran la tienda. No lo creían. Es por eso que solo Sauron y yo lo sabemos. Ahora estoy esperando a Sauron aquí. No hablemos de esto. ¿Por qué eres así? ¿Y estas esposas de Ailousi? Ace asintió y suspiró y dijo todo. Después de terminar de hablar, Nami dijo con una mirada de horror. Entonces, ¿qué debo hacer entonces? Si te atrapan, Barba Blanca definitivamente te rescatará. En ese momento, va a haber una gran batalla. Ace apretó los dientes y dijo, Eso es lo que dijiste. Dañará a muchos hermanos. Nami pensó por un momento pero no pudo encontrar ninguna buena solución. Baiyu los miró con una mirada tonta todo el tiempo. Si Nami invitará a Ace, ¿no estaría Ace en prisión si se fuera con Nami? O simplemente conéctese directamente al mundo, el cuartel general de la marina en el otro lado también explotó, y Ace, que se suponía que iba a ser ejecutado, se escapó. Y sin aliento, simplemente desapareció de la nada. Un anciano comiendo Senbei dijo con una sonrisa, Ja ja ja. Sengoku. No estés tan nervioso. Al menos puedo estar seguro de que no pasó nada importante, y no afectó la cara de la marina. Los estados combatientes gritaron, Carp. Si la ejecución de la desaparición de Ace no es gran cosa, ¿cuál es la gran cosa? Y si el criminal que va a ser ejecutado es notificado a todo el mundo y huye, ¿no afectará la cara de la marina? 7i. Al escuchar esto, todos los generales parecían inquietos. Este es un gran evento. Una anciana dijo con voz profunda, Estados combatientes, creo que lo que dijo Carp es correcto. No hay movimiento, pero es el mejor resultado. ¿Qué? Crane, sabes de lo que estás hablando. Estados en guerra. Cálmense. Escúchenme. Zangú también estaba un poco sorprendido, por eso hizo esto. Después de pensar por un momento, Zangú respiró aliviado y dijo, Teniente General E, por favor diga cero. Crane asintió y dijo con voz profunda, En primer lugar, es seguro que Ace no escapó violentamente o fue rescatado por una organización, pero de hecho estaba desaparecido, pero nadie sabe cómo es la situación específica. Zangú y otros asintieron y continuó. En segundo lugar, no permitimos que Ace apareciera, solo emitimos un aviso, por lo que muchas personas en Gai no podían creerlo. Zangú dijo con voz profunda, Pero ya hemos enviado todo el proceso de captura de Ace. Estados combatientes, se puede redondear hacia atrás, hay muchas maneras, Garp, ¿qué dirías si vinieras a redondear? Garp dijo sin pensar, Solo di que es para atraer y eliminar a Barba Blanca. Crane asintió y dijo, Aunque es exagerado, no está mal, porque esta es una mentira que se puede redondear al igual que atrapar a Ace, y el último es el punto más crítico. De hecho, Ace se ha evaporado del mundo. Se ha ido. Tenemos muchas maneras de explicarlo, por lo que no dañará la cara de la Marina. Se puede decir que es un ejercicio o algo así. En resumen, este asunto debe ser Ace, al mismo tiempo, detenga la difusión de las últimas noticias de que Ace fue sentenciado a tres, cuatro oraciones, de lo contrario, cuanto mayor sea el alcance, peor terminará. Después de pensar durante mucho tiempo, Warren State suspiró y dijo, Inmediatamente emita un aviso, diciendo que se determinará el tiempo de ejecución de Ace. Durante este tiempo, buscaré con todas mis fuerzas. Si no puedo encontrarlo, ¿qué pasa con la grúa? Ser rescatado por un usuario de frutas que se sospecha que tiene habilidades espaciales, o encontrar un chivo expiatorio, este chivo expiatorio no debe ser la Marina, en resumen, hay muchas maneras, encuéntralo primero. Teniente General Ghost Spider, todos salgan y búscalo, sin bote, sin capacidad de fruta, sin destrucción ni disturbios, si no puedes encontrarlo adentro o afuera, o en un área grande alrededor del mar, entonces realmente está perdido o rescatado. Zanguro suspiró y agitó las manos, todos se dispersaron y Crane también estaba un poco perdido en sus pensamientos, esto era demasiado extraño, como un sueño. Capítulo 491. La barba blanca que se regodea, conexión mundial. ¿Buscas una suscripción? Cuando todo el cuartel general buscaba a Ace, el mono amarillo deambuló perezosamente y pensó en un lugar, pero si estaba allí, definitivamente no podría recuperarlo, por lo que es mejor pescar. En este momento, una hermosa mujer frunció el ceño como si estuviera dando un paseo y dijo con voz profunda, General Wang Yuan. ¿No parece tener prisa? Es inútil que esté ansioso, no es así. La mujer miró a Wang Yuan y dijo con voz profunda, aunque ese es el caso, siempre siento que está demasiado relajado, General Wang Yuan. Wang Yuan sonrió y dijo, El anciano conoce la situación allí. ¿Es una coincidencia que por degas? ¿De? Ace no tenía ambas manos arregladas en la prisión. Tan pronto como cayeron las palabras, Garp estaba comiendo el senbei y dijo con una sonrisa, Ja ja ja. Polusalino, este asunto tiene algo que ver contigo. ¿Eh? Teniente General Garp, ¿Por qué dice eso? Garp dijo con una sonrisa, Es porque Zanmomaru y los demás de repente informaron que no estabas, Polusalino, así que todo el cuartel general se sacudió 01 veces. Ja 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 ja. ¿Eh? ¿Qué tiene eso que ver con este asunto? Garp miró a Wang Yuan y dijo con una sonrisa, Por supuesto que tiene algo que ver con eso. Porque cuando se hizo el informe, resultó ser el momento de regresar después del interrogatorio, pero lo arrojaron con las esposas de Ailousi. Ja 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 ja. Wang Yuan se quedó atónito, se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa, Eso es realmente una coincidencia, pero es realmente terrible que me haya pasado algo así, pero me consulta ha terminado. Garp sonrió y dijo, Fuiste a un restaurante en un mundo diferente y comiste delicioso. Un día allí es casi lo mismo que un mes aquí, entonces tardaste tanto en desaparecer, Polusalino. ¿Eh? Es demasiado. Tal tienda no me lo dijo. Tengo hambre después de leer tu descripción. Maldita sea. Wang Yuan se sorprendió, la comisura de su boca se torció y luego dijo con una sonrisa, No sé cómo llegar allí, tal vez sea en este mundo, de todos modos, no he tenido la oportunidad de entrar. De nuevo. Eso es realmente una lástima, está bien. Entonces iré a mirar. Ja 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 ja. Garp estaba muy feliz después de saber que Ace había desaparecido. Después de todo, él creció mirándolo y lo consideraba como su propio nieto. Al verlo ejecutar con sus propios ojos, Garp estaba realmente decepcionado, pero no dijo nada. Pero ahora que el problema está resuelto, Ace está desaparecido, mientras se agote, mientras pueda regresar a los piratas de barba blanca, entonces la armada no tiene nada que ver con Ace. La armada femenina de antes dijo con voz profunda con un cigarrillo en la boca. Entonces, General Wang Yuan, ¿realmente existe esa tienda? Por supuesto, el anciano está diciendo la verdad cuando le habla a su propia gente. Este es el buen carácter de la armada. La mujer sonrió y dijo, ¿todo está diciendo la verdad? ¿Por qué siento que sabes cómo ir a esa tienda otra vez? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No es nada, solo siento que encontré un buen lugar, tal vez algún día pueda pasar por casualidad, General Wang Yuan. Wang Yuan sonrió y dijo, ¿recuerda pedir una gran porción de ramen, es muy bueno? Gracias por tu consejo. Mientras buscaba aquí, hubo otro terremoto en el mar en este momento. No mucho después de que se anunciara la ejecución de Ace, también salió otra noticia de que la ejecución se suspendió y el tiempo de ejecución se determinaría. En un gran bote, un anciano alto que sostenía una botella miraba el mar pensativo, cuando de repente vio una piña de pelo amarillo, no, un hombre pasó corriendo. El anciano sonrió y dijo, ¡gulalala! Marco, ¿qué te pasa? Tan ansioso, ¿qué te pasa? Marco dijo sin aliento, ¡papá! Hay una emergencia. Barba Blanca se quedó atónito por un momento, luego giró la cabeza y dijo con una sonrisa, ¡gulalala! No creo que haya nada más urgente que rescatar a mi hijo, tu hermano Ace. Marco dijo rápidamente, ¡padre! Es asunto de Ace. ¿Eh? La marina de repente dio a conocer la noticia de que la ejecución de Ace se canceló temporalmente y la sentencia se fijará nuevamente. Se desconoce la hora exacta. Gente en Zongman. My Dimensional Cooking House Capítulo 204 Otro autor. Fusan Fantasía. Barba Blanca se sorprendió por un momento, y después de pensar durante mucho tiempo, de repente sonrió y dijo, ¡Marco! Que todos presten atención a la recopilación de información. Ace debería estar a salvo por el momento. ¡Gulalala! ¿Lo soy? ¡Padre! ¿Por qué dices eso? El tiempo confirmado no se ha publicado durante mucho tiempo, e incluso antes de que circulara ampliamente, la marina de repente retiró el tiempo de ejecución y quedó pendiente. Marco, ¿cuál crees que es el motivo? Marco pensó por un momento y dijo, Ace, Ace tiene un problema. Definitivamente no está enfermo, porque no hay necesidad de retrasar el tiempo en ese caso, solo puede ser, hace falta. O fue rescatado por alguien. Manuz primero. Witte Bearda sintió con una sonrisa, y Marco también dijo con una expresión feliz. Entonces, papá, debemos recopilar noticias sobre la marina y el mar de inmediato. Así es, Marco, hagámoslo. Sengoku debería estar furioso. ¡Gulalala! Ace, por otro lado, también se estableció, la razón es muy simple, porque Baiyuk dijo casualmente. Señor, Ace, ¿era de día o de noche cuando viniste aquí? No lo sé. ¿Es eso importante? Baiyuk dijo con una sonrisa. ¿Debería ser casi de día? ¿O solo de noche? Efectivamente, es realmente difícil de calcular sin el tiempo de sincronización. No te preocupes, tú, como guardia clave de la armada, desapareció repentinamente. Definitivamente intentarán usar el método 127 para retrasarlo. ¿Cuál es el significado? Lucifer dijo enojado. Significa que la marina definitivamente dará a conocer noticias de que la ejecución se pospondrá para encubrir su desaparición. Como los cuatro emperadores, su capitán probablemente pueda adivinarlo y no actuará precipitadamente. Al escuchar esto, Ace respiró aliviado, barba blanca y los demás estarán bien si no se ven implicados, pero Ace se recuperó rápidamente y dijo, pero si regreso, aún apareceré directamente en la prisión. Después de que Baiyu terminó de hablar, Ace respiró aliviado y luego dijo con algunas dudas. ¿Conectarse al mundo? ¿Conectarse al mundo significa que usted, señor gerente de la tienda, también puede ir a nuestro mundo? Además, ¿hay otros funciona? No, es sólo pura comunicación. En cuanto a los clientes de la tienda que van a tu mundo, necesito mi consentimiento. Después de pensar por un momento, Ace suspiró y dijo, de todos modos, ¿es seguro, señor gerente de la tienda, por favor deme algo de comer primero, me moriré de hambre, hablemos después de comer, de todos modos, papá y los demás están a salvo ahora, y yo también estoy a salvo, Luffy también está a salvo, así que no hay necesidad de decirlo. Está bien, ¿qué quieres comer? Carne. Vino. Ustedes realmente ordenan de la misma manera. Ja ja ja. Gracias, señor gerente de la tienda. Está bien, por favor espera. Capítulo 492 Las esposas Ailous y no tan fuertes, suscribirse. Baiyu pensó en qué comer para Ace. Parecía que Ace no era una persona que ordenaría de una manera tan brusca. Parecía tener mucha hambre de poder decir palabras tan simples. En términos generales, mientras tengas mucha hambre, inevitablemente querrás comer algún alimento alto en calorías, aunque en este caso, un bocado es suficiente. Después de pensar durante mucho tiempo, Baiyu todavía le hizo el mismo plato que a Zoro. Por cierto, hizo un plato de sopa con los restos de melón de invierno que le había hecho antes a Hancock. Incluso si tenía hambre, no podía comer alimentos demasiado grasos directamente. Por otro lado, Ace y Nami están pensando de manera más complicada, Nami está pensando por qué Sauron no ha venido todavía, y Ace está pensando en cómo debería regresar y si debería conectarse con el mundo. Después de todo, no todos son como Tondi y Aocci. Tondi es muy amigable con sus amigos, pero está muy orgulloso de los demás, por lo que no le importa lo que piensen los demás. En su opinión, Baiyu es su amigo, por lo que no es absolutamente un mal tipo, puede conectarse y nadie más necesita saberlo. Para Shiaozhi es similar, la diferencia es que no tiene idea de lo que significa conectar el mundo, por lo que no necesita preocuparse por tantas cosas. De hecho, Baiyu y los demás solo estaban atrapando dos Pokémon para jugar. En ese mundo de allí, solo estaban interesados en Pokémon y no los vendían ellos mismos, por lo que no dijeron nada. Lucifer miró a Ace y dijo perezosamente. Ya que eres un gran pirata, ¿también tienes esa fruta del diablo? Ace se congeló por un momento, asintió sin refutar y dijo. Ah, sí, también soy un consumidor de frutas del diablo. Quiero decir. ¿De qué tipo de fruta vienes? Un orangután de tipo natural vino aquí antes, y me gustaría verlos de tipo sobrehumano y animal. ¿De qué tipo de fruta eres? Yakumofi y los demás también están muy interesados en esa fruta del diablo. Después de ver la fruta natural, sienten aún más curiosidad por las otras dos. Ace dijo con algo de vergüenza. ¿Entonces puedes estar decepcionado? ¿Soy el fruto de la naturaleza? Aunque Lucifer estaba un poco decepcionado, todavía dijo con dudas. ¿Entonces cuál es tu habilidad? Fuego. Lucifer pensó por un momento y dijo con algunas dudas. Entonces, si peleas en el bote, ¿no usas tu habilidad para tener miedo de prender fuego al bote? Eh. Esto. Nami y Ace quedaron atónitos ante la pregunta de Lucifer. Parecía un poco escándaloso decirlo, así que no tengo miedo de ordenar el bote. Después de luchar por un tiempo, Pandemónica dijo en voz baja. Jefe, personalmente creo que ni una sola marca se puede quitar, pero no es normal que una lesión se recupere rápidamente, por lo que no debería haber nada de qué preocuparse. Lucifer asintió con la cabeza, Yakumo si dijo con algunos dolores de cabeza. Entonces, los seres humanos en su mundo son realmente normales y anormales, y los humanos pueden crecer tanto, más de 3 metros. Ace preguntó con recelo. ¿No es normal? No es normal. X6. Ace se rascó la cabeza y dijo. Creo que está bien medir más de 3 metros. Papá parece más de 6 metros, 6 metros. X6. Kazami Yuka siempre siente un poco de dolor de cabeza, ¿esos seres humanos son serios? ¿Es demasiado? Dijo Lucifer con un suspiro de alivio. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Cuál es la altura promedio? No lo sé, pero como puedo decir que los que he visto miden alrededor de 1,7 metros y más de 1,7 metros. Yakumo si tragó saliva después de pensar por un momento. Oye, Lan. Eh. Maestro si, ¿qué pasa? ¿Crees que seremos más altos si vivimos allí por un tiempo? La comisura de la boca de Yakumo Lan se crispó, Yakumo si no dijo si puede crecer, pero si crece, perderás la edad para seguir creciendo. ¿Hablas en serio? Parece que papá y los demás no pueden venir aquí. Si viene papá, es posible que ni siquiera pueda entrar por la puerta. Es una pena. Al escuchar esto, Nami torció la comisura de su boca y dijo. No hablemos de si Barba Blanca puede venir, incluso si él está aquí, no hay sillas y vajilla tan grandes aquí, y dejar que Barba Blanca esté lleno. ¿Cuántos que ingredientes se necesitan? Ah, aquí no hay un utensilio de cocina tan grande. Lucifer asintió y dijo. Como era de esperar de Nami, ella realmente dio una respuesta aguda, pero no solo eso, sino más importante. Uno tan grande está en la tienda, si viene un cliente de este mundo, tal vez lo haga. Ser rechazado. Asustado de muerte. Por eso es una lástima. Papá no tiene la oportunidad de venir aquí, pero en general, es genial que no cause ningún problema por su culpa. Si todos están involucrados, morirá de arrepentimiento. La comisura de la boca de Nami se torció y dijo. No lo digas como si fueras a morir. Por cierto, vas a esperar a Sauron aquí conmigo o te conectarás con el mundo. Hablemos de algo cuando estemos llenos. Efectivamente, él y Luffy son hermanos, jajaja. Ese niño puede comer mejor que yo, después de todo, él es el que comió esa fruta. Yakumo si preguntó con recelo. ¿Superhumano? Hum. ¿Qué habilidad? El cuerpo se vuelve como goma, es divertido. Yakumo si torció la comisura de su boca después de pensarlo por un rato, realmente no podía imaginar cómo peleaban estos tipos, y era increíble pensar en pelear con goma. Justo cuando Ace estaba charlando con Nami, y Lucifer y los demás de vez en cuando decían una palabra, Baiyu también preparó los platos de Ace, y el sabor de Ace emocionó a toda la persona, y Lei se quedó allí, ambos brazos todavía estaban atados a la pared. El general no había desaparecido, probablemente tendría que ser atado a la pared. Tenía tanta sangre hace mucho tiempo, al ver la cocina frente a él, Ace tragó saliva y dijo, esto es más apetitoso que mi pasta de pimienta favorita. Baiyu inclinó la cabeza y dijo, entonces te gusta comer pimientos fantasma? Bien por supuesto. De todos modos, también soy fire fistace. Por supuesto que me gusta comer comida que pueda prenderme fuego. Baiyu asintió y dijo dudoso, ¿te interesa esa esposa o te olvidaste de quitártela? Al escuchar la pregunta de Baiyu, todos excepto King Shingden se sonrojaron, interesados en cualquier cosa, Ace se congeló por un momento y dijo, por supuesto que no. Estas son esposas a Ilousy que pueden sellar mi habilidad, no puedo abrirlas. Ace y dijo, muéstrame estas esposas. Ace tampoco se negó. Baiyu echó un vistazo y luego se acercó para tocar casualmente. Al momento siguiente, bajo la increíble expresión de Ace, las esposas se rompieron así. Las esposas no son muy fuertes. ¿Quién diablos eres tú? Yo. ¿El gerente del restaurante? Capítulo 493 La decisión de Ace, conexión mundial, suscribirse. Después de estar completamente libre, Ace se frotó la muñeca con una sonrisa y, bajo las expresiones dudosas de todos, golpeó su puño y de repente estalló en llamas. Ace sonrió y dijo, jajaja. Mi fire fistace está de regreso. Señor gerente de la tienda. Muchas gracias. Está bien, vamos a comer. Ace asintió una y otra vez. No era una persona hipócrita. Recogió la vajilla y comenzó a engullirla. Se quedó atónito por un rato mientras comía, pero no dijo nada, e inmediatamente se recuperó y siguió comiendo. Yakumo si se sorprendió un poco y dijo, wow, este está ansioso por comer. Yakumo lan susurró. Debo tener mucha hambre después de haber estado encerrado durante tanto tiempo. Señor gerente de la tienda. Otro tazón de arroz. De acuerdo. Solo agregando comida una y otra vez, después de agregar tres o cuatro veces, Ace se desplomó en la silla antes de estar lleno, Yakumo lan también se sorprendió un poco y dijo, tengo buen apetito. ¿No es demasiado largo para comer? ¿Mucho? Lan, los humanos de allí no hacen suposiciones basadas en el sentido común. Oh, oh, oh. La comisura de la boca de Nami se torció y dijo, ¿Eso? Uh, personalmente siento que soy bastante normal. King Singden suspiró y dijo, no sé por qué, pero siempre siento que en tu barco, solo Nami, tú y tu compañero Robin no son normales, por lo que eres demasiado normal para parecer anormal. Nami torció la boca, se cubrió la cara y dijo, esos idiotas. ¿Por qué nos implican a mí y a Robin cuando no somos normales? Ace dijo con una sonrisa, jajaja. Nuestros piratas de barba blanca son normales. Lucifer dijo enojado, no creo que una persona de más de 6 metros de altura sea una persona normal. Estoy de acuerdo. X6 Aace no le importó y dijo con una sonrisa, bueno, es muy cómodo estar lleno, señor gerente de la tienda, ¿cuánto tiempo he estado comiendo? Ni largo ni corto, una hora. Es así. Parece que la marina me está buscando como loca. Jajajaja. Nami suspiró y dijo, piensa en cómo regresar primero y esperar a Sauron conmigo, ¿o qué? Todos los ojos estaban puestos en hace por un momento, Yace implinó la cabeza en silencio durante mucho tiempo antes de decir con voz profunda, el gerente de la tienda, la familia, el dinero, el estado, el poder, ¿cuál te gusta? ¿o cuál? ¿es más importante? Familia. La respuesta de Bai Yu sin pensar hizo sonreír a Lucifer, Yace continuó, entonces, ¿qué es la guerra en tus ojos? Para protección o agresión, pero no importa cuál sea el motivo de la guerra, los civiles son más miserables. ¿Qué quieres decir? Aze se rió entre dientes y dijo, entonces, gerente, ¿qué piensa sobre lo bueno y lo malo? ¿Cree que la marina es buena y los piratas son malos, o qué? Bai Yu pensó por un momento y dijo, mira cómo se hace, esto parece poco confiable, si realmente es para el beneficio de la gente común capturar a los piratas que están causando problemas, entonces es bueno, sí, pero si es como si el coronel Mausa ya antes de que Nami no fuera una buena persona, en cuanto a los piratas? Aze dijo en broma, ¿qué pasó con el pirata? Todo se dice que es un ladrón, pero es como el bandido honrado de la novela que roba a los ricos y se lo da a los pobres. No sé cómo es un pirata, pero debería haber un pirata que sea puramente aventurero, Nami. Abre Nami asintió y dijo, por supuesto. Estamos bien. Nunca antes nos habían saqueado. De lo contrario, no estaría a bordo. Aze sonrió y dijo, es una respuesta muy neutral, así que no tengo nada más que decir. Todos miraron, Aze levantó la cabeza y dijo con una sonrisa, siento que es un buen tipo, señor gerente de la tienda. Entonces, conéctese. Nami se sorprendió un poco y dijo, Aze, ¿Estás conectado con el mundo? Aze sonrió y dijo, Nami, ¿Crees que se puede confiar en el señor gerente de la tienda? Nami suspiró y dijo con una sonrisa, sí. El gerente de la tienda, Bai Yu, es muy agradable. También es muy poderoso. Quizá no es rival para el gerente de la tienda, Bai Yu. Aze se sorprendió por un momento, luego sonrió y dijo, ja 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 ja. Es realmente una tienda increíble, señor gerente de tienda, ¿Qué pasos necesita para conectarse con el mundo? Ya conectado. ¿Qué? X6. Yakumo Z dijo sorprendido. Solo. ¿Está hecho? No hay ningún cambio en absoluto. King Xing Den dijo con incredulidad. Los dos mundos están conectados, ¿Cómo puedo decir que habrá grandes reacciones, al menos debe haber algunos pasos, y estarán conectados en una sola oración? Bai Yu dijo desconcertado. ¿Por qué hay tantos pasos? Ya es muy pacífico y simple cuando vienes aquí. Puedes entender que hay un pasaje en tu mundo antes de conectarte, pero hay una puerta al final, que puede solo se abrirá entre tú y yo. Solo las personas de tu mundo pueden venir a Bai Yu allí, y las personas de este lado no pueden abrir la puerta de tu mundo, está cerrada. Nami pensó por un momento y dijo, ¿Así que conectarse con el mundo requiere que alguien abra nuestra puerta? Bai Yu asintió y dijo, sí, es así de simple. La esquina de la boca de Nami se torció y dijo, ¿Qué? Pensé que sería tan difícil. Es solo abrir una puerta. Gente en Zongman. My Dimensional Cooking House Capítulo 205 Autor. Fusan Fantasia Hace también sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo, es realmente escandaloso, entonces, señor gerente de la tienda, ¿puedo elegir aterrizar en un lugar seguro al azar en nuestro mundo donde no hay nadie? Bai Yu pensó por un momento y dijo, aunque es posible, pero me gustaría sugerirte que deberías elegir esperar a que Sauron venga, porque tu estado es especial, si vas a un lugar donde ahí no hay gente, no tienes un bote para encontrar a Barba Blanca. No sabes dónde está, y si te encuentras con la marina en el camino, te sentirás miserable. Hace pensó por un momento, asintió y dijo, está bien, ya veo, quédese un poco más, señor gerente de la tienda. Deme otra jarra de vino. De acuerdo. Capítulo 494 Rayleigh ve a la emperatriz, mujeres jóvenes, suscribirse. La noche fue extraordinariamente larga, principalmente porque el mundo de los piratas era demasiado desordenado, solo una persona venía a la vez, y una persona venía a la vez, y una persona era más escandalosa que la otra. Debido a que Nami ya conocía a Lucifer y a los demás, después de conocerlos, era aburrido esperar, así que fueron a conversar, ya sea escuchando a Kim Shingden contar historias o viendo películas, en general, era mucho más interesante que hace. Lucifer miró a Nami, que estaba sentada a su lado, y dijo con algunas dudas. Entonces, Nami, tu fuerza no ha cambiado después de que te reuniste, ¿verdad? Ir a un mundo nuevo como este será peligroso. Nami se sorprendió, pensando durante mucho tiempo mientras comía el panqueque de chocolate, luego suspiró y dijo, entonces, ¿qué puedo hacer? Pero también lo estoy hoy, no, hace solo unos días. Que me di cuenta de que el general y Shichibuke son tipos tan poderosos, y fue solo durante este tiempo que me di cuenta de la existencia de la dominación. Lucifer dijo impotente. Entonces, cuando un grupo de jóvenes se junta, además de la pasión, realmente necesitan a algunos Nami y a ti que sean racionales. Nami dijo sospechosamente, señorita Lucifer, se ve muy joven, ¿no? Lucifer tosió levemente y dijo, así es, todavía soy joven. Al escuchar esto, Pandemónica y los demás miraron a Lucifer con caras extrañas, y Lucifer se sonrojó y gritó, es demasiado. Soy muy joven. Yakumo Z asintió y dijo, se puede ver, como si solo tuviéramos 17 años. La boca de Fenghian y Ouxian se torció, Yakumo Lan miró lo que Yakumo Z quería decir pero estaba demasiado serio, así que se contuvo, Lucifer miró a Yakumo Z, asintió después de mucho tiempo y dijo, bueno, entonces ya casi estamos. Cero. Ah. Qué coincidencia. Pandemónica y los demás querían quejarse pero no pudieron, y Baiyu también suspiró, quien cante una melodía diferente sobre ese tema está cortejando a la muerte. Aunque Z Yakumo quería decir algo, Lucifer, eres mayor que yo, pero aún así se contuvo y no dijo nada, después de todo, no es su propio territorio, es mejor ser honesto. Nami no sabía lo que estaba pasando, así que solo asintió y dijo, oh. Entonces la señora Lucifer y la señora Yakumo son realmente asombrosas. Tan jóvenes y poderosas. El afecto de Yakumo Z y Lucifer por Nami ha subido a un nivel muy alto en este momento, esta niña es realmente sensata. Lucifer sonrió y dijo, como era de esperar de Nami, es realmente linda. Lo soy. Oh. Justo cuando la armada del otro lado buscó durante mucho tiempo pero no pudo encontrar a ninguno de ellos que estuviera descontento y regresara para informar, Zanguro suspiró y dijo, parece que realmente escaparon, de lo contrario lo harían. No estar en Judicial Island. Ni siquiera puedo encontrarlo en la ciudad que avanza. Él asintió y dijo en voz baja, bueno, estados combatientes, es hora de pensar en las contramedidas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Crane, aunque hay muchas formas de hacerlo ahora, ¿qué debemos decir? Después de pensar por un momento, Crane dijo en voz baja, si se va a minimizar la cara de la Marina, solo se puede decir que hace que el propósito de la Marina sea más alto. En este caso, tengo una manera, y sucede que el blanco las barbas también están muy insatisfechas con las barbas negras. ¿Vas a culpar a Marshall? D. Te Hach. ¿Cómo puedes hacer que regrese? No puedes decir que conspiraste con él para liderar a los piratas de barba blanca. Después de todo, si hace realmente regresa a los piratas, entonces será contraproducente yo. Crane sonrió y dijo, hace puede regresar, pero barba negra no, solo necesito decir que hace estaba luchando contra barba negra o algo así y fue atrapado, el propósito era atraer a los piratas de barba negra, pero fue atrapado por un usuario del fruto de la misteriosa habilidad espacial fue rescatado, y continuó por el bien del plan, pero no debe decirse así, depende de tu talento literario en el periodo de los reinos combatientes. Sengoku pensó por un momento y suspiró. Ese es el único camino a seguir, pero sigamos buscando por un tiempo, expandamos el rango de búsqueda y enviemos todos los barcos de guerra inactivos. Mientras Arce no regrese con los piratas, ahí será una oportunidad. Krania sintió y dijo, bueno, ese es el único camino a seguir, luego el periodo de los reinos combatientes, la cara de la armada dependerá de su talento literario, así que primero me ocuparé de la inteligencia. Sabía. Por otro lado, Lucy vino de nuevo cuando Hancock estaba hablando de Bai Yu. Hancock realmente lo pensó esta vez. Después de pensar por un momento, cuando estaba a punto de hablar, escuchó a Gran Miniu corriendo y diciendo, ¿Serpiente? Serpiente, Rayleigh está aquí. Hancock inclinó la cabeza y estaba a punto de decir algo cuando giró la cabeza y dijo con duda, ¿Ryleigh? ¿Qué está haciendo aquí? Vi que es para encontrar a Luffy y, por cierto, darle una noticia a Luffy. Luffy estaba atónito y dijo sospechosamente, ¿Ryleigh? Es por. Ace. Abuelita. ¿Dónde está Rayleigh? Playa. Luffy salió corriendo después de decir eso, Hancock frunció el ceño y dijo, ¿Qué pasa, sabes lo que pasó? ¿Cero? Pide flores. No lo sé, pero debería estar relacionado con Ace. Esta es una zona tranquila y las noticias son muy lentas, por lo que Rayleigh debería tener algunas noticias externas. Hancock asintió y dijo, Así es, luego iré a echar un vistazo, Sonia, Mary, vengan conmigo también. Buena hermana. Ambos dieron un suspiro de alivio, después de escuchar un rato la diatriba de Hancock, sus cabezas iban a crecer, especialmente a Sonia, que ya tenía una cabeza grande, y si crecía, le daría vergüenza mirar a los demás. En ese momento, Laylee se paró en la playa, miró el mar y dijo con un suspiro de alivio, No esperaba recibir esas noticias en el medio. ¿Realmente trabajaste duro? Fue más rápido de lo que esperaba. Efectivamente, todavía soy muy joven. Ja 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 ja. Y cero, Oye, Rayleigh. Ay, Luffy. Hancock y los demás también se acercaron detrás de Luffy. Cuando Rayleigh vio a Hancock, sonrió y dijo, Hancock, ha pasado mucho tiempo desde que crecí tanto, pero no expulsaste a Luffy. Hancock dijo en voz baja, la concubina solo está mirando la cara de Nami. ¿Eh? Nami también está aquí. ¿No está en otro lugar? Fui a la tienda del señor Bayu y conocí a Nami. El señor Bayu es realmente genial. Rayleigh se quedó atónito y dijo dudoso, entonces es realmente esa tienda. Hancock te lo dirá más tarde, Luffy, tengo algunas noticias para ti, Hace está a salvo por el momento. Luffy respiró aliviado y dijo con una sonrisa, ¿en serio? De verdad, la marina ha decidido posponer la ejecución, pero cualquiera con un poco de cerebro en este tipo de cosas sabe que hace no sabe a dónde va. Ahora los piratas de barba blanca y la marina deberían estar buscándolo. Dijo con una sonrisa, genial. Hace estará bien. HMM. Hancock, estoy remando hacia aquí, dame algo de comida y quiero contarte sobre esa tienda. No hay problema. Sonia, Mary. Vayan a arreglarlo. Es mi señor hermana. XN. Raleigh sonrió y dijo, Hancock, eres muy fácil de hablar sobre esa tienda. HMPH. Raleigh. ¿Qué pasa con la tienda del señor Bayou? Lo soy. Ja ja ja. Capítulo 495 Viene Raleigh, infeliz Hancock, suscribirse. Suscribirse. Hugh Snack Island, una isla sin viento, esta isla solo pertenece a las mujeres. En este momento, dos hombres están comiendo y bebiendo en el salón del banquete. Para ser precisos, es el joven quien está comiendo y bebiendo. Boyan Koch, que estaba sentado en el asiento principal, sostuvo una copa de vino y dijo con voz profunda, Raleigh, ¿qué vas a decir? Leigh sonrió y dijo, no esperaba que después de unos 10 años, pudieras llegar a esa tienda. Gran Miniu también sonrió y dijo, yo y yo nunca pensamos que la tienda que usted y Shiaki mencionaron en ese momento realmente existiera, y Snack Lady fue allí dos veces y se salvó en ambas ocasiones. Cuando Leigh escuchó esta oración, se sorprendió, y luego pensó en algo y dijo con incredulidad, oye, oye, debe haberse ido. Hancock dijo con una sonrisa, así es. Fue el señor Bayou quien hizo que mi concubina y son mi 130, los grilletes de Mary hicieran desaparecer mi enfermedad cardíaca. De hecho, es el señor Bayou. Leigh-Li dijo con una sonrisa, parece que Shiaki y yo tuvimos mucha suerte. Raleigh, ese es el trabajo del señor Bayou. ¿Qué estás mostrando? Leigh-Li comió un trozo de carne de un animal desconocido y dijo con una sonrisa, eh, es bastante delicioso, pero no es tan interesante en comparación con el gerente Bayou. Hancock inmediatamente sonrió y dijo, Raleigh. Así que puedes decir cosas que hacen feliz a la gente. Eso es correcto. ¿Cómo se puede comparar la comida mundana con la cocina del señor Bayou? Ahora que lo pienso, la he comido antes. Los platos el señor Bayou especialmente preparado para esta concubina me hace sentir extremadamente feliz. Lucy dijo dudoso mientras comía, ¿lo estoy? ¿No es delicioso? Tengo muchas ganas de probarlo. Ja ja ja. Hancock dijo directamente. La tienda del señor Bayou no es algo a lo que puedas ir si quieres. Lucy se quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo, está bien. Entonces ve y conviértete en One Piece. Ja 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 ja. Hancock se cubrió la cara con una mano y dijo en voz baja, qué vulgar, Raleigh, no estás aquí solo para contar una noticia, ¿verdad? Raleigh pensó por un momento, miró a Lucy y dijo, Lucy, tú y tu tripulación acordaron verte en tres días, pero ya se acabó el tiempo y no pueden ponerse al día, tal vez algunas personas acaban de aterrizar en el suelo. Rehabilitación. Lucy pensó por un momento y dijo, tiene sentido. Y si solo vas al nuevo mundo así, ¿crees que tu fuerza es suficiente? Lucy pensó en lo que sucedió en la isla Chambord y luego pensó que incluso hace sería atrapado. Dijo seriamente, así que practiquemos duro mientras se recuperan. Raleigh mostró una sonrisa de éxito y dijo, está bien, comamos primero, Ancock, tengo algo que decirte. El tiempo de mi concubina es precioso, será mejor que digas que es útil. Tanto Sonia como Mary torcieron las comisuras de sus labios. Tu tiempo es realmente precioso. Se sentaron en la cama y abrazaron la almohada para leer, y se durmieron cuando se cansaron de leer. Lucy estaba realmente preocupado por este hermano mayor, no había comido ni dormido bien en todo este tiempo, ahora que sabía que hace estaba a salvo por el momento, se sintió aliviado, se fue a dormir inmediatamente después de comer. Ancock dijo con voz profunda, Raleigh, ¿qué quieres decir? Raleigh miró a Ancock y dijo, la tripulación de Lucy, ese niño llamado Zoro le gritó a Nami a la tienda antes de disparar, y vieron a Nami en la tienda, lo que significa que Nami es al menos la segunda vez que van a la tienda. Debes saber cómo llegar allí. Ancock dijo con voz profunda, por supuesto que lo sé. ¿Pero qué quieres decir? ¿Qué más puedo decir? Dime cómo llegar allí. No he comido una comida tan deliciosa ni bebido un vino tan delicioso en muchos años. Ancock miró a Laleigh y dijo, puedo llevarte allí. Sin embargo, no puedes decirle a nadie excepto a Shiaki. Raleigh sonrió y dijo, por supuesto, no se lo diré a nadie. Pero Sonia y Mary, parece un poco demasiado alta. Deja que el señor Bayu te prepare algo de comida cuando esté lista. Tanto Sonia como Mary asintieron, no es muy conveniente para ellas ir a comer a ningún lado, Leigh-Li dijo con cierta expectativa. ¿Cuándo te vas? Ancock dijo con voz profunda. La tienda del señor Bayu solo abre por la noche, por lo que solo puede esperar hasta que termine, pero ya casi está allí, espera. ¿Por qué no he estado allí en los últimos dos días? ¿Qué hice? Qué tonto. Sonia dijo impotente. Mi señor. No dijiste eso porque podrías ser convocado, no puedes desaparecer por mucho tiempo, así que te quedaste aquí. Ancock se sorprendió, luego asintió y dijo, parece que el propósito de la asamblea es ejecutar a Ace, pero si Ace no está aquí ahora, entonces no debería haber necesidad de reunirse, ¿está bien ser una concubina? Gran Miniu dijo con voz profunda. Princesa serpiente. Eres la emperatriz de la isla de las nueve serpientes. No puedes irte por mucho tiempo. Solo dos o tres días. Surgirán problemas si tardas demasiado. Ancock apretó los puños y dijo con cara de disgusto. Bastardo. Solo estoy hablando, ¿por qué bastardo quieres romper la idea de mi concubina? Ah. ¿Qué demonios? Princesa serpiente. No puedes bromear sobre este tipo de cosas. ¿De qué estás hablando, un traidor de Ninesnake Island? Gran Miniu gritó directamente. Princesa serpiente. ¿Has olvidado quién te trajo de vuelta a la isla? ¿Quién te trató como a tus propias hijas? ¿Quién guardó tus secretos y cuidó de ti? Si no viviera afuera, ¿cómo podría regresarte? Tú. Está bien, está bien, nueva dama, conoces el carácter de mi hermana. Deja de hablar de esos pequeños favores. H.M.P.H. Raleigh miró a Grandin 3, 4 que gritaba enojada y dijo con una sonrisa. El personaje de Ancock es así, así que no tienes que preocuparte demasiado por eso. Eh. No estoy aquí para sufrir. Vamos. Grandin New salió después de decir eso, y Ancock sabía por qué se fue. No era la primera vez que estaba enojada con Grandin New. Ella no se escapó todas las veces, obviamente porque se estaba haciendo tarde en la noche y no lo hizo. No quería ir a esa casa, comprar, pero quedarse aquí no es lo mismo, así que me fui. Ancock dijo suavemente. ¿Cuál es el punto de hacer tanto? Después de que Leili sonrió, no dijo nada y continuó bebiendo vino y esperando en silencio la llegada del jefe. Capítulo 498 Ancock es una vieja persona de doble estándar, busca suscripción. Era casi la mañana en este momento, y esta larga noche finalmente estaba llegando a su fin, incluso Yakumolan respiró aliviado, ¿realmente fue tan larga? Yakumoshi dijo con algo de emoción. Esta noche es básicamente gente de Nami y tu mundo. Es realmente increíble. ¿Es una fiesta pirata, no? Vino una armada, quiero decir. De ninguna manera eso la marina es también el marladrón, ¿es un agente encubierto? La comisura de la boca de hace se torció y dijo, ¿qué tipo de existencia puede hacer un general encubierto? Yakumoshi asintió y dijo con algunas dudas. Señor gerente, ¿qué mostró, está tan concentrado? Manga. Eres un tipo increíble. Hay tal desarrollo. Después de echar un vistazo, Lucifer se inclinó hacia Baiyu y susurró. ¿Es ese el manga en el que la heroína se enamoró inmediatamente de la indiscreta mujer un segundo después de su muerte? Baiyu asintió, y la comisura de la boca de Lucifer se torció y dijo, Así es. Parece que hace está soltero y probablemente no encontrará una novia 0-1 en el futuro. Baiyu sonrió, Nami levantó la cabeza y dijo con duda, ¿qué libro? Lucifer le susurró al oído a Nami, y luego vio que Nami dijo con una mirada de disgusto, ¿la heroína está ciega o el valiente está muy enfermo, no es asqueroso encontrar a un hombre que llorará para siempre? Lucifer asintió y dijo, ¿cómo se esperaba de Nami? Bien dicho. Por cierto, ¿qué diablos está haciendo Sauron? Todavía no ha venido. ¿Podría ser que estaba herido y se desmayó? Gente en Zongman. My Dimensional Coquinhaus Capítulo 206 Autor Fusan Fantasía Lucifer dijo con algunas dudas, No pareces estar preocupado. No te preocupes, Sauron pertenece al tipo de existencia que no puede morir sin importar cuánta sangre se derrame. No hay necesidad de preocuparse en absoluto. Solo creo que no podré venir aquí durante el día. Si espero, esperaré todo el día. De esa manera, entonces eso ha pasado un mes. Entonces quédate aquí. De todos modos, hay casi 12 personas. ¿Cómo puedo decir que después de sincronizar el tiempo, no habrá una diferencia horaria escandalosa como la tuya? ¿Lo es? Yo. Está encendido de nuevo. Todos voltearon la cabeza cuando escucharon las palabras de Nami, excepto Aze, porque Aze estaba viendo un momento crítico mientras leía el manga, y prestó mucha atención al valiente hombre. Bai Yu se dio la vuelta y vio una pierna larga entrar sin decir nada. Todos torcieron la boca cuando vieron esta pierna, y luego vieron a Ankok caminando directamente. Lucifer inclinó la cabeza y dijo. Entonces, ¿debería decir que no nos vemos por unas horas, o debería decir que no nos vemos por unos días? Ankok no dijo nada, solo gritó con una sonrisa. Señor Bai Yu. Regresé de nuevo. Aunque hemos estado separados por unos días, extraño mucho al señor Bai Yu. Bai Yu estaba a punto de decir algo cuando vio a un hombre detrás de Ankok, en el momento en que lo vio, Bai Yu sonrió levemente y dijo. Señor Raleid, parece que las huellas del tiempo lo han dejado más. Eso es mucho. Leili dijo con una sonrisa. El gerente de la tienda, Bai Yu, se ha ido por muchos años. Ja ja ja. Ja? Ace. Las palabras de Raleid sorprendieron a todos Ankok, y después de que Ankok echó un vistazo, dijo con incredulidad. Ace, a quien todo el mundo está buscando loco, ¿está aquí con el señor Bai Yu? El señor Bai Yu lo rescató nuevamente. ¿Alguien más? Como excelente. Todos, incluido Bai Yu, torcieron las comisuras de sus labios y desaparecieron por un momento. Ankok se sintió tan escandaloso. Raleid vio que Ace estaba concentrado en un libro con una expresión nerviosa en su rostro, se acercó y golpeó. La cabeza de Ace gritó. Mocoso. El mundo entero te está buscando como un loco. Estás leyendo aquí. Cuando Ace vio a Raleid, se quedó atónito por un momento. Justo cuando estaba a punto de decir algo, escuchó a Raleid suspirar y dijo. Afortunadamente, estás bien. ¿Cómo planeas regresar? Si vuelves a aparecer, volverás. Seguir avanzando en la ciudad. Después de que Ace dijo las cosas anteriores, Leili no dijo nada. Creía en el sexto sentido de Shiaki, y también confiaba en Bai Yu. Incluso si se abre un pasaje, no todos pueden venir. Ankok dijo emocionado. En serio. Después de que el mundo esté conectado, puede el señor Bai Yu venir al lado de mi concubina también. Eso es genial. Lucifer puso los ojos muertos y dijo. ¿Por qué estás emocionado? De esta manera, la concubina puede venir a ver al señor Bai Yu en cualquier momento, y el señor Bai Yu también puede venir a ver a la concubina en cualquier momento. Eso es genial. La concubina definitivamente me estará esperando en cualquier momento. Cuando escucharon esta oración, todos, incluido Bai Yu, quedaron atónitos. Hay algo mal contigo, dijo Leili con un suspiro de alivio. Está bien, da la casualidad de que Luffy está en la isla de Hancock. Hace, puedes irte. Conmigo, en cuanto a Nami. Puedes quedarte aquí primero. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si no hay accidentes, llevaré a Luce y a practicar, y ustedes también deberían cultivarse bien y aprender más. Nami asintió, solo mencionó este asunto, ahora se ha hecho realidad, Nami miró a Bai Yu con una expresión de súplica en su rostro, Bai Yu dijo con una sonrisa. Hay un lugar arriba, te llevaré a elegir uno durante el día. Se fue. Un. Comparado con Nami, Hancock casi odiaba el título de emperatriz hasta la muerte. Apretó los puños y apretó los dientes mientras miraba a Nami. Maldita sea. Injusto. Ella también quiere quedarse en 130. Leili dijo con una sonrisa. No hables de eso, es casi de mañana, el gerente de la tienda, Bai Yu, puede pedirme algo de comida con vino y darme algunas botellas de ese vino. Está bien, entonces, ¿qué quieres comer, niña? ¿Chica? Raleigh miró a Hancock de manera extraña y Hancock dijo insatisfecho. Raleigh. El señor Bai Yu puede llamar así. Si te atreves a llamarme así, mira si puedo patearte hasta la muerte. Raleigh sonrió y no dijo nada, Hancock volvió la cabeza y dijo con una sonrisa. Mientras lo cocina el señor Bai Yu, puedo comer cualquier cosa. Bai Yu asintió y dijo, está bien, entonces puedes encontrar un lugar para sentarte. Hancock asintió una y otra vez, encontró un asiento obedientemente y se sentó y luego dejó de hablar. Después de que Raleigh echó un vistazo, antes de que pudiera hablar, Hancock dijo, Ray Lake, vete a un lado. La comisura de la boca de Ray Lake se torció y dijo, no tenía la intención de sentarme en tu mesa, pero Hancock, realmente lo eres. Eh, ¿cuál es el problema? No no. Y, capítulo 497 El buen comportamiento de Hancock, comer carne y no comer ajo reducirá el sabor a la mitad, por favor, suscríbete. Raleigh realmente no quería sentarse en la misma mesa que Hancock, corrió directamente a la mesa de Hace, Hace la miró y siguió leyendo los cómics sin decir nada. En este momento, Leigh Lee de repente supo cuáles eran los problemas del anciano del nido vacío. Si hubiera sabido que estaría solo en la mesa, Nami pensó por un momento y dijo, Ray Lee, ¿sabes dónde está Sauron? Es. Leigh Lee negó con la cabeza y dijo, no sé, parece que el vuelo no está más cerca que tú, ¿a dónde volaste? Nami recordó algo y dijo, se siente como una ciudad en el cielo, parece que está en las nupes y hay una torre. Después de pensar por un momento, Leigh Lee asintió y dijo, parece que Shion ha fotografiado el lugar más adecuado para ti, pero Shion no conoce este lugar, por lo que es una buena opción, al menos es seguro. Nami asintió y no dijo nada, también sintió que sería mejor quedarse aquí, mientras Hancock seguía mirando la cocina con el rostro entre las manos. Raleigh volvió la cabeza hacia Hancock y dijo, oye, Hancock, no te olvides de Sonia y Mary. Hancock dijo con voz profunda, por supuesto que no lo olvidaré. Justo cuando estaba hablando, Bai Yu se acercó empujando el vagón comedor. En el vagón comedor estaba el menú de verduras mixtas que Kobayashi solía comer cuando llegaba, un plato de barbacoa, un plato grande de sashimi y un plato de sushi y encima. El otro lado. Después de verlo, los ojos de Leili se iluminaron y dijeron, oh. Finalmente volví a ver los platos del gerente de la tienda, Bai Yu. Estoy ansioso por verlo. ¿Cuál es el mío? Bai Yu puso las verduras mixtas y la carne asada en la mesa de Leili y dijo con una sonrisa, mixto de tendones, kimchi, hojas frías de camote y carne asada. He preparado dos tipos de salsas para ti. Esta es ajo y hojas de perilla. Envuelto en barbacoa y tu vino. Leili dijo con una sonrisa, es realmente un plato apetitoso con solo mirarlo, pero este ajo, Bai Yu dijo cálidamente, puede ser más problemático para las mujeres, pero para los hombres, hay un dicho que no sé si lo has escuchado. ¿Qué? Come carne sin ajo y la fragancia se reducirá a la mitad. Puedes probarlo. Hay goma de máscara al lado de las hojas de perilla. Leili asintió y dijo con impotencia, como se esperaba de usted, gerente Bai Yu, es muy considerado, pero se siente extraño comer carne asada envuelta en hojas y ajo crudo, pero inténtelo. Dijo Bai Yu. Luego caminó hacia Hancock's. Lado, Bai Yu todavía estaba atónito cuando vio a Hancock, Anzhuang solo lo esperó con la cara llena y no habló. Bai Yu preguntó con sospecha. ¿Qué vas a decir, niña? Hancock negó con la cabeza y no habló, Bai Yu suspiró y tomó los platos de Hancock y dijo, la salsa para mojar el sashimi está preparada para ti, solo sumérgela y cómela. Un. Ray Leib sonrió y dijo, maestro Bai Yu, la comida que preparó para Hancock es realmente ligera. Hancock estaba a punto de decir algo cuando escuchó a Bai Yu decir casualmente. Parece que viniste de noche, así que está oscuro allá y está oscuro aquí. Hancock acaba de llegar hace unas horas. Está bien cambiar el sabor después de comer aquí, y es bueno que las mujeres coman ligero. Hancock dijo con ojos brillantes, como se esperaba del señor Bai Yu. Eres tan considerado. Ray Leib. Así que todavía estás soltero. La comisura de la boca de Ray Leib se torció, ¿no se ve que te está ayudando? ¿Qué significa que no subes, sino que te das la vuelta y matas a tus compañeros con un gran movimiento? Bai Yu no dijo nada, y luego Leili suspiró con emoción de vez en cuando mientras comía, después de que Leili probara una barbacoa según el método de Bai Yu, se sorprendió y dijo con incredulidad. Realmente tiene un sabor especial. Esta cosa llamada sucille también es muy poderosa. Bai Yu pensó por un momento y dijo, al comer carne, comer ajo no solo puede eliminar el olor a pescado, eliminar el olor peculiar, sino también aumentar el aroma. La clave es que también puede mejorar la nutrición y permitir que se administren más vitaminas. Ser absorbido, porque hay algo llamado ajo en el ajo. Alicina, probablemente no lo entiendas, pero sabes que es delicioso si lo comes juntos para mejorar tu nutrición. Raleiga sintió como si lo hubiera aprendido, Yakumo, si y los demás eran iguales, Hancock estaba a punto de mover sus palillos cuando de repente pensó en algo y dijo rápidamente. Señor, no vine, dije que los ayudara a traer. Algo de comida de vuelta, Bai Yu se puso de pie y dijo, ¿qué les gustaría comer a los dos? ¿Cuál es el sabor? ¿Qué tan alto eres? Sonia no parece tener nada especial para comer, al igual que Mary, pero come mucho su monave y no es exigente con sus gustos. Probablemente mida cuatro o cinco metros de altura, Lucifer y los demás no saben qué decir, ¿son realmente hermanas? ¿Eres realmente la hermana mayor? Bai Yu asintió y dijo, lo sé. Después de hablar, entró en la cocina y Hancock se cubrió la cara y dijo, ¿pensaste de inmediato en qué hacer? ¿Cómo se esperaba del señor Shirah? La reacción es increíble. Todos han bloqueado inconscientemente el extraño discurso de Hancock y cuando Hancock todavía estaba pensando salvajemente, vieron a Bai Yu empujando el balón restaurante y Lucifer dijo sorprendido. Quiero decir, te mueves tan rápido. ¿Qué tipo de comida es? Bai Yu dijo con una sonrisa, chica, ven conmigo. Bien. Mientras decía eso, llevó a Hancock a la puerta bajo las expresiones desconcertadas de Lucifer y los demás. Al momento siguiente, la puerta se iluminó y Bai Yu condujo a Hancock adentro. Cuando todos estaban a punto de decir algo, vieron que la puerta estaba oscurecida, no pasó mucho tiempo antes de que todos recuperaran el sentido cuando vieron a Hancock sosteniendo el brazo de Bai Yu y caminando hacia atrás con una expresión de disgusto en su rostro. Hancock dijo con resentimiento, señor Bai Yu. ¿Por qué tiene tanta prisa por volver? ¿No sería mejor quedarse con mi concubina por un tiempo? Bai Yu suspiró y pellizcó la cara de Hancock bajo los increíbles ojos de Riley y dijo con impotencia, tú chica realmente puedes decir cualquier cosa, y tú, buena, cabeza en realidad todavía puedes hacer este truco? Eres una emperatriz. ¿Esta concubina sabe? Bai Yu soltó su mano, suspiró y dijo, cuando el tiempo está sincronizado o casi sincronizado, incluso puedes venir y quedarte un día entero, pero también debes recordar que eres una emperatriz, está bien, vamos a comer, pon el sashimi. Nos habrá también después de mucho tiempo. Vaya. Bai Yu se dio la vuelta después de terminar de hablar y vio que todos, incluidos a Zeira y Lake, miraban a Bai Yu con caras extrañas, y Bai Yu dijo con sospecha, ¿qué pasa? Lucifer torció la comisura de la boca y dijo, debería decir. Como se esperaba de ti, Bai Yu, Bai Yu inclinó la cabeza y miró a Lucifer con cara de perplejidad, mientras Hancock se sentaba allí obedientemente y comía su comida con la cabeza gacha, pero esa expresión, para él. Capítulo 498 El cansado Bai Yu y Hancock, que fue rechazado por pender, por favor, suscríbete. La expresión de Hancock en este momento es probablemente una que quiere reír pero aún se está conteniendo, y sus ojos están llenos de una mirada aturdida, en resumen, es muy escandaloso. Todos lo miraron y no dijeron nada, y Aze dijo con cierta emoción, debería decirse que usted es el señor gerente de la tienda. Puede hacer que la emperatriz sea tan obediente, Bai Yu suspiró y dijo Siempre siento que siempre puedes captar algunos puntos muy extraños. Por cierto, Ray Lake, ¿planeas llevar a ese hombre llamado Luffy a practicar? Leí y le asintió y dijo Su fuerza es demasiado débil. En el nuevo mundo, todos aquellos que confían en el entusiasmo están presionando a la ciudad para que se retire. Aze suspiró y dijo Advance City. No quiero volver atrás en esta vida, Lucifer suspiró y dijo. ¿Qué prisión escandalosa es esa ciudad llamada Pushing City? Mi prisión ni siquiera es tan escandalosa. Al escuchar esto, Nami dijo sospechosamente. ¿Lo soy? Señorita Lucifer, ¿el tratamiento en el infierno es bueno? King Singden pensó por un momento y dijo. Hay fantasmas blancos y negros seducidos por nosotros allí. El juez pronunció una sentencia, pasó por la puerta de los fantasmas, pasó por el inframundo, caminó hacia el río del olvido, pasó por Naire, y tuve que beber sopa Mengpo. De todos modos, es bastante problemático, pero para los 137 villanos, nuestro infierno sigue siendo muy aterrador. Nami asintió y pensó por un momento y dijo. Eso suena aterrador, pero afortunadamente no hice nada malo. El dinero robado también se lo robaron a esos piratas malvados o fue para salvar la aldea. No debería ser gente mala. King Singden pensó por un momento y dijo. No cuentas, como máximo el puente Naire está en el medio, pero si haces muchas buenas obras, puedes llegar a la cima, y yo personalmente no no creo que sea un villano. Nami respiró aliviada y pendermónica dijo en voz baja. No tenemos tantas cosas que hacer, y hay tres razones por las que no es tan escandaloso, como se dice. X7 El primer punto es que las personas que vienen aquí pueden ser asesinadas directamente. El segundo es que las personas que vienen a Cerberus son devoradas, y hay. Venir a nuestro lado para ser castigado, o morir, o convertirse en esclavo es eso. Estos esqueletos, en resumen, no hay forma de irse. Todos tragaron saliva, aunque el tipo es sencillo, es aterrador. ¿No es demasiado? ¿Qué oportunidad de arrepentirse? Lucifer pensó por un momento y dijo. ¿Lo es? ¿Es tan problemático? Pero de hecho hay, abre, muchos esclavos en estos años, y todos deberían ser entregados al juez, Pandemónica dijo impotente. ¿Jefe? Si se lo dejas al señor juez, ¿esa cadena puede matar incluso a un dios? Todos tragaron su saliva, y también quieren las cadenas que matan a los dioses, es demasiado aterrador, hey. Leili dijo impotente. ¿Tienes que decir algo sobre el infierno frente a un anciano? Es un poco cruel, a pesar de que dijo eso, Raleigh no tenía miedo en absoluto, y solo comió la comida con tranquilidad. Al igual que el prefacio, era casi de día, y cuando Ancott terminó de comer, todavía inclinó la cabeza allí, y todos no no me importa finalmente, cuando Raleigh bebió la quinta botella de vino, su comida finalmente terminó, se puede decir que comió limpiamente y no quedó nada, pero Raleigh comió más que Ace, pero demasiada elegancia. Raleigh miró a Ace y dijo, deberías haber perdido un baile y después de salir corriendo de la ciudad. La comisura de la boca de Ace se torció, y Raleigh sacudió la cabeza, sacó una bolsa de dinero, la puso sobre la mesa y dijo, maestro Bai Yu, el dinero de este niño también se pone aquí. Si no aumenta el precio, será suficiente. En realidad, tú y Xi aquí dieron demasiado cuando vinieron la última vez. Lo soy. Pero siempre siento que este tipo de comida vale la pena, y se puede considerar que salva a este niño. El dinero no es demasiado. Bai Yu no se negó y continuó leyendo el libro de esta manera. Angkog le dio a Leili una mirada feroz, y Leili estaba confundida y lo miró fijamente de nuevo. ¿Qué pasa con él? Rayleigh miró a Ace y dijo, oye, Ace. Vamos, es hora de regresar. Luffy debería estar muy feliz de verte. Hum. Ace dejó el libro, estiró la cintura y dijo, realmente es un final inesperado, ¿qué le pasó al héroe en la tienda? Después de quedar lisiado al final, golpeó al rey demonio hasta matarlo. ¿Lo soy? Eres digno de ser un hombre valiente. Las comisuras de las bocas de Lucifer y Nami se torcieron. Efectivamente, es posible estar soltero toda la vida. Señor Bai Yu. La concubina volverá de nuevo. Bueno, bienvenido a visitarnos la próxima vez. La concubina se ha ido. Entendido, tu chica está bloqueando la puerta y Reilly y Ace no se atreven a pasar. Es esa concubina realmente. Lo soy. Vamos de nuevo. Pandemónica. Te recuerdo. Tanto Reilly como Ace miraron a Pandemónica con gratitud, y Ace dijo con un suspiro de alivio. Señor gerente de la tienda. Gracias de nuevo. No se lo diré a otros fácilmente aquí. Bai Yu no dijo nada, después de que Leilly llevó a Ace a la puerta, Bai Yu suspiró y dijo, todos los invitados que vinieron esta vez están relacionados. Todos quedaron atónitos, y después de pensarlo por un momento, de repente se dieron cuenta de que realmente era un círculo, lo cual era realmente escandaloso. Bai Yu dijo con impotencia. Señorita Fen Gian, está muy feliz de verla hoy. Kazami Yuka se sorprendió por un momento, se veía muy embarazada pero no lo demostró, Yakumo Xi había estado pensando en algo desde que el mundo estaba conectado, al ver el cielo ligeramente azul, Yakumo Xi dijo con una sonrisa, Oye, Youk Xi también deberíamos regresar. Kazami Yuka miró a Yakumo Xi y asintió, pagó la tarifa de la comida. Yakumo Xi se paró en la puerta y dijo con una sonrisa, Señor gerente de la tienda, regresemos primero, nos vemos mañana por la noche. Yakumo Xi terminó de hablar y desapareció en la tienda sin esperar la reacción de Bai Yu. Bai Yu respiró aliviado, esta noche había terminado y se sentiría un poco cansado si no terminaba. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Gente en Zongman. My Dimensional Cooking House capítulo 207 autor. Fusan Fantasia Lucifer dijo en broma. ¿Qué pasa? ¿También te sientes cansado? Bai Yu suspiró y dijo, Estoy tan cansada. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que un restaurante causaría un gran terremoto en todo el mundo? Nami pensó por un momento y dijo, Entonces, gerente de la tienda, Bai Yu, ¿realmente está cansado de que la tienda intervenga sin darse cuenta para cambiar la tendencia del mundo? ¿No? Solo siento que podría haber algún tipo de forma vil de atraer gente a la tienda en el futuro, así que estoy cansado. Después de todo, solo soy el gerente de un restaurante y solo necesito cocinar en cuanto a otros mundos. Puedo ayudar a una persona pero no a todo el mundo, después de todo no soy un hombre valiente. La comisura de la boca de Lucifer se torció y dijo, ¿realmente tienes un mal sabor inesperado? Me pregunto si tú ordenaste esta tienda. ¿Entonces? Lucifer, ¿no te lo crees de nuevo? Yo. Yo, yo no lo creo. Pandemónica, Nami y King Shingden miraron a Lucifer, quien de repente se sonrojó con dudas en su rostro. Si no lo crees, no lo creas. ¿Por qué te sonrojas? Capítulo 499 La concubina ya no se lava la cara. Mo Disparte, buscando suscripción. En la isla de Hydra en este momento, por un lado está la conmovedora escena del reencuentro entre Lucy y los hermanos Aze, y por el otro lado está una imagen de una hermosa niña apretando los dientes y quejándose. ¿Hermana, mi señor hermana? ¿Señor Baiyu? Hancock escuchó la voz de Sonia y gritó directamente. Esa pendermónica. Estoy tan enojado. Ah. Y Rayleigh. Rayleigh, que estaba viendo la obra, dijo confundida. Hancock, ¿qué tiene que ver conmigo? Hancock gritó directamente. ¿Por qué comes tan rápido? ¿No sabes lo difícil que es para mí ir a la tienda del señor Baiyu una vez? Estás tratando de enojarme. La comisura de la boca de Rayleigh se torció, ¿se puede culpar a esto? ¿Hablas en serio? ¿Pero si el mundo está conectado? ¿El señor Baiyu puede venir a verme en cualquier momento? Un mes aquí es un día allá. En este caso, ¿puedo dejar al señor Baiyu aquí cuando el señor Baiyu venga a verme un mes? Bien. Rayleigh no quería decir nada más, sentía que era necesario que Shiaki le enseñara a Hancock lo que es el amor, después de todo, Hancock está más en blanco que papel en blanco en términos de emoción. Sonia y Merrick dejaron de hablar, y la conversación sería interminable. Rayleigh suspiró y dijo, entonces enviaré a Ace de regreso primero, y tú, Luffy, vendrás contigo. Es hora de que veas lo que quieres. ¿Quieres? ¿Necesitas fuerzas para seguir caminando? Luffy ella sintió una y otra vez, Hancock ignoró por completo a los tres hombres, pero de repente gritó, no quiero lavarme la cara. Tanto Rayleigh como Ace torcieron las comisuras de sus labios y alejaron a Luffy con una cara de perplejidad. Sonia y Merrick se cubrieron la cara. ¿Mi hermana no es normal? Justo ahora, Sonia dijo con duda, mi señor, ¿por qué se cubre la cara allí? Después de decir esto, Hancock se puso de pie, miró a Sonia y dijo, Sonia, ¿puedes sentirlo? ¿Vapor? ¿Qué sientes? Ser pellizcado por el señor Baillu llamado niña o algo así. Eh, entonces, mi señor, usted, entonces, ya no me lavo la cara. Probablemente las cosas fueron así. Sonia y Merrick se cubrieron la cara y suspiraron después de decir esto, es decir, pueden ir allí y Baillu puede venir, por lo que aún se puede controlar. Por otro lado, mientras Auron seguía esperando, Aukheye estaba a punto de llegar a su isla, había regresado desde que Ace desapareció, porque pudo desaparecer sin dejar rastro en la ciudad del avance, por lo que lo supo sin pensar. Absolutamente en ninguna parte para ser encontrado. Todavía quiere probar la fuerza del hombre más fuerte del mundo, pero obviamente no hay posibilidad, pensando en esto, Aukheye todavía siente lástima. The Witte Theater Shop finalmente se calmó, pero justo cuando estaba a punto de cerrar, Nanami Fukami vino a comprar el desayuno, pero el agua estaba cortada en casa. En ese momento, cuando llegó, suspiró con emoción. ¿Qué? Dije que estuvo cerrado durante ese periodo de tiempo, por lo que estaba en renovación. Como se esperaba del gerente de la tienda, Bai Yu, el estilo de decoración es realmente hermoso. Bai Yu no dijo nada, Nanami Shena trajo el desayuno para la familia, así que no comió aquí y regresó con los platos, solo dijo que vino a cenar aquí con Inanao y los demás después de un tiempo. Nami está bastante nerviosa, porque nunca ha vivido en este mundo antes, y de repente tiene que quedarse aquí por un tiempo. Pensar en eso la pone nerviosa, no está familiarizada con el lugar. Pero a la mitad, Nami de repente descubrió algo, mirando las recomendaciones de viaje en la computadora, sus ojos se iluminaron, el estilo arquitectónico que nunca antes había visto y el hermoso paisaje. Nami es una pirata con sueños, quiere viajar por el mundo y dibujar su propio mapamundi, por eso navegará con Luffy y los demás en gran medida. Nami dijo con cierta expectativa, Maestro Baiyu, ¿cómo es el mapa mundial de este mundo? Después de que Baiyu la buscó en internet, Nami dijo con ojos brillantes, el mar es tan grande, pero, la tierra también es tan grande, es un gran pedazo de tierra. Baiyu pensó por un momento y dijo, Nami, ¿pareces estar muy interesada en viajar? Nami asintió y dijo, bueno, quiero viajar por el mundo, dibuja mi propio mapa del mundo, pero si hay una tienda propiedad del gerente Baiyu, puedo ir con el gerente Baiyu después de que terminemos de viajar por el mundo. Viaja. Hay muchos otros mundos. Cero. Pide flores. Viajar por el mundo es algo muy romántico. Una chica vigorosa con el sueño de viajar por el mundo generalmente no es odiada por nadie. Lucifer pensó por un momento y dijo, si el tiempo se puede sincronizar, Nami, tu idea vendrá cierto. Es más simple, Yuko debería estar de vuelta para entonces, déjala que te lleve a jugar. Hum. Baiyu pensó por un momento y dijo, Lucifer, ¿qué vas a hacer hoy? Parece que vas al mundo Pokémon para atrapar Pokémon, ¿verdad? Sí. Me prometiste ir conmigo. Baiyu asintió y dijo con algunas dudas, eso es lo que dijiste, pero ¿qué pasa con Kefki y los demás? Lucifer dijo casualmente, van a ver el lugar, Humira definitivamente se llevará a Ash y a Okion, deja que Cerberus y Rantabi se lleven a Nami y King Shinden para familiarizarse con el entorno circundante, vamos a atraparlos, solo ve a buscarlos. Baiyu también sintió que no había nada de malo en el arreglo, y Pandemónica dijo con algunas dudas, ¿eh? ¿y? Jefe, ¿qué hay de mí? Lucifer dijo con desconfianza, Pender, ¿no deberías estar durmiendo durante el día? Tiene sentido. Pero jefe, ¿no sientes una sensación extraña? Lucifer inclinó la cabeza y dijo, ¿sentimiento extraño? No, ¿qué tipo de sentimiento extraño? Baiyu también dijo suavemente, de hecho, tuve esta sensación ayer, como si algo fuera a suceder durante el día de hoy. En el infierno en este momento, una hermosa niña con un pequeño símbolo de corazón en la cabeza cerró el libro y dijo con cierta expectativa, ¿finalmente terminó de leer? Vamos. En este momento, Zengui, que pasaba, miró a la chica que desapareció y dijo con una sonrisa, ¿esa chica Modis se va? Ja. No he visto una antes de regresar, así que las chicas definitivamente lo descubrirán pronto. Interesante. Entonces, ¿debo ir a ver? Capítulo 500 Modis está aquí, la cita de Lucifer se ha ido, suscribirse. Para Modis es muy curiosa por todo, aunque es una sucubo, se puede decir que es una chica inocente que se sonrojaría cuando lea una novela con un poco de relación. Después de que Mortis llegó al mundo de los humanos, salió de un pequeño callejón y usó la misma excusa que Pender Mónica para presentarse a trabajar. Modis miró la concurrida calle frente a él, miró el cielo azul y las nupes blancas que eran completamente diferentes del subterráneo y estiró su cintura. Su elegante figura era particularmente llamativa, debido a la etnia de Modis, ella tenía una personalidad encantadora. Temperamento, más una cara hermosa, un traje de traje profesional, más una figura orgullosa. Se puede decir que Modis es tan llamativo, cuando Modis vino, tenía un libro en la mano, que era su libro Spider Season. Antes de salir, miró la situación circundante, 140, y descubrió que nadie alrededor tenía cola, por lo que guardó sus colas en silencio. Mirando la ciudad completamente desconocida, los ojos de Modis estaban llenos de curiosidad. Pero también sabía que no podía correr, después de pensarlo un rato, tomó el libro y miró a izquierda y derecha mientras caminaba hacia la ubicación de la tienda que Pendermónica le había dicho. En este momento, S.X.N.L. también se levantó uno tras otro para desayunar, y también dieron por sentado a Nami, pero todos tenían curiosidad. Cuando todos estaban desayunando, Rantavi preguntó con sospecha. Entonces, ¿qué te pasó, Nami? ¿Por qué sufriste tantas heridas? Nami se quedó atónita de inmediato, ¿qué debo decir? ¿Dijo que le dispararon? ¿O debería decir que me lesioné debido a que los piratas y la armada lucharon entre sí? Te servirá canto. Baiyuk dijo casualmente. Nami se cayó. Bueno, se cayó, Kiyosuke Yekion sabía que no debía ser tan simple, pero no dijo una palabra, y Scootzenwa dijo un poco enojado. De verdad, fui demasiado descuidado. Afortunadamente, todo fue un trauma en la piel. ¿Cómo te caíste? Es demasiado serio. Para, Nami pensó por un momento y dijo, me resbale mientras subía. Dirkefe dijo con impotencia, es seguro escalar una montaña solo. Afortunadamente, no hay montañas particularmente empinadas, de lo contrario será peligroso. Ese Kuzzenwa asintió y dijo, así es, Nami tomará un buen baño caliente y volverá a aplicar un poco de medicina. Revisé y no hay arena, pero tenga cuidado con la infección. Nami no dijo nada, pero aún se sentía cálida desde el fondo de su corazón, después de todo, esta era una preocupación diferente a la de su pareja, y era completamente la clase de preocupación de su hermana. Lucifer dijo con una sonrisa, realmente piensas demasiado débilmente en Nami, el sueño de esta chica es muy grande. Yo soy... ¿Qué sueño? X7 alrededor del mundo. Saki Masaki dijo con una sonrisa, efectivamente, es una niña de esta edad, pero este deseo es realmente poderoso, ¿qué? Recuerdo que los padres de Zumei fueron a viajar por todo el mundo. Baiyu asintió y Nami dijo con cierta expectativa, ¿lo estoy? Eso es genial, pero estoy seguro de que puedo hacerlo. Kefuki dijo enojado, primero puedes curar tu herida y luego podemos hablar de eso después de comer. Vaya. Nami miró la atmósfera ruidosa frente a ella y se preocupó por ella de vez en cuando, tenía la sensación de volver a casa y de repente sintió que no querría navegar después de quedarse mucho tiempo. Justo cuando Cerberus estaba comiendo una comida deliciosa, de repente se congeló y movió las orejas dos veces, por lo general Cerberus haría esto, ya sea porque estaba muy feliz o porque se encontró con algo que la dejó atónita. Obviamente es lo último ahora, Pender Mónica también empujó sus lentes y miró a Cerberus frente a ella y dijo suavemente, Cerberus, ¿tú también lo sientes? Cerberus asintió una y otra vez, pero todos parecían desconcertados. Lucifer dijo con desconfianza, ¿de qué están hablando ustedes dos? ¿Qué sienten? ¿Por qué no lo siento? Pender Mónica suspiró, efectivamente, su jefe no era confiable. En la esquina de la calle donde estaba ubicada la pequeña tienda, Modis se paró allí con la cabeza inclinada y dijo, ¿eh? Pender Mónica está en el restaurante aquí. ¿No parece como si alguien viniera a comer? A pesar de que dijo eso, Mortis todavía estaba caminando con el libro y de repente Mortis tragó saliva y dijo, podría ser que Pender Mónica vino a ver al hombre, pero ella no pudo manejarlo por sí misma, así que me llamó. Así que no es un restaurante, es vino del amor. Un hotel. Modis sintió que había acertado, después de todo, los hoteles que había leído en los libros no estaban en el lado positivo. Al pensar en esto, Modis se sonrojó, pero aún así entró. Tenía mucha curiosidad sobre este asunto. Más importante aún, ella nunca ha tenido una relación. Ella todavía está muy interesada en el hombre que puede hacer que Pender Mónica tenga una cita. Ella siente que definitivamente aprenderá algo interesante. En este momento, Cerberus y Pender Mónica sorprendieron a todos en la tienda, y Lucifer dijo con cara de perplejidad. ¿Por qué no puedo sentirlo? Los demás también asintieron, y Rantaví estaba a punto de decir algo cuando de repente escuchó pasos, y la voz era la de una mujer, porque era el sonido de zapatos como zapatos de tacón alto caminando. Lucifer se quedó atónito por un momento, y el sonido de pasos se detuvo gradualmente en la puerta. Lucifer tragó y miró a Pender Mónica con incredulidad. Pender Mónica cerró los ojos y expresó que no podía ver los ojos de Lucifer. Kasuga no do me dijo nerviosamente. ¿Por qué? Porque la atmósfera de repente se volvió tensa. Ese que Zenon y los demás asintieron repetidamente. Modis en la puerta miró el letrero pegado en él, pensó por un momento y dijo, ¿No hay letrero? ¿Podría ser porque está pasando adentro? E 3, 4 Después de hablar, Modis abrió un poco la puerta. Lucifer y los demás estaban todos nerviosos. Modis asintió después de descubrir que no había nada malo, abrió un poco la puerta y luego mostró una cabeza pequeña para mirar. En el momento en que vio a Modis, Lucifer estaba de mal humor, y su cita se había ido. Modis levantó la cabeza y vio a Lucifer parado allí, pandemónica con los ojos cerrados, Cerberus que seguía masticando y una mesa de hermosas chicas más un hombre indefenso. Después de mucho tiempo, Cerberus fue el primero en reaccionar, y luego de tragar la comida, gritó, es Modis. Capítulo 501 Medis. Jefe. No me estoy yendo. ¿Buscas una suscripción? En este momento, el ambiente en el restaurante de repente se volvió sutil, para resumirlo brevemente, sería, Lucifer miró a Medis con incredulidad, pandemónica cerró los ojos y no habló, Cerberus Ross también está, la cara parece sorprendida, y los rostros de ese Chezen y otros están en blanco. En cuanto al único hombre, Bai Yu naturalmente optó por no hablar, después de todo, la situación actual es un asunto interno de la clandestinidad Z. La comisura de la boca de Lucifer se torció y miró a Modis, que también estaba aturdido, y dijo, Medis. ¿Por qué estás aquí también? Te vas a revelar. Medis se cubrió la cara con un libro, bajó la cabeza y susurró. No sabía que estaba aquí, jefe. Jefe. X7. El maestro S. Kie torció la comisura de la boca y dijo, Lucifer. Tus empleados son bastante completos, Lucifer también estaba un poco avergonzado, y Medis dijo sospechosamente, ¿eso? Jefe. ¿Tú? ¿Por qué tú, Cerberus y Pandemónica están juntos? Lucifer suspiró y dijo, Pender. Jefe, Ann. Tienes que sentarte y dormir y dejar el café primero. Ven conmigo. Y Cerberus. Cerberus estaba desconcertado, ¿por qué se involucró con ella? 01. Ella es inocente. Pero pensando que Pandemónica subió obedientemente, debería ser más honesta, de todos modos, si hay un problema, correrá al lado de Bai Yu, Lucifer nunca se atreverá a hablar, el anciano será estricto. Cuando Lucifer arrastró a Medis escaleras arriba, miró a ese Kizendam y a otros, y se centró en King Siniden, pero se centró más en Bai Yu, hombre. Ella realmente vio a una persona viva. Un manoide sentado entre Lucifer y Pandemónica comiendo. Después de que Lucifer lo notó, inmediatamente apartó a Modis. Ese y él le torcieron la comisura de su boca y dijeron, ¿qué piensas? Los empleados de Lucifer son un poco escandalosos, y vinieron aquí uno por uno. La comisura de la boca de Ketsuki se torció y dijo, me siento aún más escandaloso es, eh, todos los que vinieron aquí se convirtieron en una de las novias de Bai Yu. Bai Yu también dijo impotente, no hagas que lo que dije parezca una pasividad extraña. Y es penetrante. Olvídalo. La razón principal es que Bai Yu realmente no sabe cómo explicarlo. No puedo decir que soy su dueño. Definitivamente seré mirado por todo tipo de ojos extraños. Se dice que es la hermana de Lucifer, pero no lo llamo como Zumei. En cuanto a los amigos, eso es demasiado íntimo, Kiyosuke Yekion, que sabe lo que está pasando, naturalmente también sabe por qué Bai Yu es así, por lo que solo puede acariciar en silencio el brazo de Bai Yu y decir, hermano Bai Yu, vamos, Xiao Kion. ¿No le pediste a Zen Bai y a los demás que salieran a jugar? Me olvidé. Come despacio, no hay necesidad de tener prisa, solo deja que Ran Tavi te lleve allí primero. Vaya. Gente en Zongman. My Dimensional Cooking House Capítulo 208 Autor. Fusan Fantasia A diferencia de la armonía de abajo, arriba en este momento, Pandemónica estaba sentada en el sofá de la bolsa de frijoles de Lucifer, mirando con calma a Modis que estaba allí de pie sosteniendo un libro y sin hablar. Cerberus miró esto y aquello, y finalmente dijo con duda, Lucifer, Lucifer, Lucifer. ¿Qué estamos haciendo en tu habitación? Todavía no he terminado de comer. El rabillo del ojo de Lucifer se crispó y dijo, deja eso en paz. Te haré pasteles más tarde. Oh, un sin chocolate. Sin chocolate. Sin chocolate. Lucifer suspiró y dijo, ordena y dejaré que Bayou te cocine un bistec. Bueno. Era tan simple como hacer feliz a Cerberus. Medis echó un vistazo y estaba a punto de hablar cuando escuchó a Lucifer toser levemente y dijo, entonces, Medis, dime quién te dijo este lugar. Medis susurró. Le pedí a Pandemónica que me dijera dónde está. Vine aquí cuando me dijo que estaba en el mundo. Lucifer suspiró y dijo, Pender. Realmente eres, jefe, se lo prometí a Medis. Después de pensar durante mucho tiempo, Lucifer suspiró y dijo, entonces, ¿qué haces aquí, Medis? Yo. Pensé que Pendor estaba aquí para salir con un hombre, al verla buscándome, pensé que quería que yo viera a su hombre y aprendiera cómo es el amor. ¿Resulta que estaba mal? No es una cita, Lucifer estaba a punto de decir algo cuando Pendermónica dijo en voz baja, Medes, no es una cita, pero podría tener un hombre. Lo soy. En serio. Podría ser que, que, Pandemónica asintió y dijo, así es, es él. Hasta ahora, tengo una buena impresión de él. Aunque no sé qué es el amor, a menudo mi corazón late más rápido debido a algunas de sus acciones. La comida es también delicioso, y la clave es que el café es delicioso. Medis miró a Lucifer con ojos brillantes y dijo emocionado, jefe, entonces también estás aquí para ver al hombre de Pendermónica. La comisura de la boca de Lucifer se torció y dijo, Medes, en primer lugar, Pender aún no se ha llevado a Baiyu y, en segundo lugar, Baiyu es mi hombre. Medis estaba atónito, y después de mucho tiempo, dijo aturdido, ¿Pandermónica? Estás persiguiendo al hombre del jefe, eres demasiado bueno. No. Jefe, en realidad tienes un hombre. Lucifer asintió con orgullo. La arrogancia de Lucifer, la reina del infierno, que originalmente fue acusada de arrogancia, se ha extraviado por completo. Pandemónica dijo en voz baja, el jefe no se negó, y el jefe ya está con Baiyu. Hemos estado juntos por mucho tiempo, no es importante mencionarlo, el jefe de 140 quiere un heredero. Medis, que originalmente era cuidadoso, inmediatamente formó pequeños círculos en sus ojos y dijo tartamudeando, jefe, eres demasiado bueno, eres digno de ser el jefe. Lucifer miró a Pandermónica frente a él y su boca se torció. como se esperaba de Pandermónica de la tercera personalidad, una barriga negra a este nivel da demasiado miedo. ¿No es eso importante? Lucifer suspiró y dijo, entonces, Medis, también viste a Pendor, así que deberías regresar, al escuchar esto, Medis asintió y se giró obedientemente hacia la puerta, los ojos de Pandermónica brillaron con una pizca de sorpresa, pero desapareció rápidamente porque Medis se detuvo. Lucifer preguntó con desconfianza. ¿Qué te pasa, Medis? Medis le dio la espalda a Lucifer sin mirar atrás y dijo, jefe. Cerberus, el portero, se ha ido. El servicio de atención al cliente Pandermónica no está aquí y el jefe no está aquí, yo no esperáis el mundo de las citas. Lucifer se quedó atónito por un momento y Medis sonrió y dijo en el siguiente momento, jefe, ¿permitiste a Pandermónica y Cerberus, ¿verdad? ¿Eh? MMM. ¿Entonces? ¿Y entonces? Jefe. No me iré. Oh. Eh. Capítulo 502 Emocionado Medis, déjame firmar el contrato, suscribirse. Después de que Medis terminó de hablar, Pandermónica mostró una sonrisa juguetona. Esto es lo que quería ver. Cuanta más gente viniera, menos tendría que regresar. Lucifer miró fijamente y dijo, Metis, ¿por qué no regresas? Porque no vas a volver. La comisura de la boca de Lucifer se torció y gritó, ¿a dónde vas si no regresas? Medis sonrió y dijo sin pensar, jefe, yo viviré aquí. Eh. ¿Por qué vives aquí? Medis dijo con seriedad, en primer lugar, debido a que no estoy familiarizado con el mundo humano, debo seguir al jefe y a ti, y en segundo lugar, no hay segundo. Si no hay una segunda opción, regresa. Si no estás familiarizado con el mundo, regresa al infierno. Jefe, aunque no hay un segundo, pero existe la situación más crítica. Ja. Lucifer miró desconcertado al que estaba frente a él que, como Cerberus, era una existencia a nivel de mascota, porque Metis era demasiado simple, excepto que si no podía satisfacer su curiosidad, sería golpeado hasta la muerte. No es como un demonio. Entonces Lucifer generalmente deja que Metis deambule, solo ve y ve donde haya trabajo. Si tiene que contar, debería ser la única chica literaria en el infierno además de Pandemónica, por lo que se puede considerar que la etiqueta está muy bien manejada. Metis puso el libro en el suelo bajo la mirada sospechosa de Lucifer, y luego se arrodilló directamente sobre el libro bajo la mirada sorprendida de Lucifer, un tipo autodidacta, Lucifer se quedó atónito durante dos segundos y luego gritó. ¿Qué estás haciendo? Metis levantó la cabeza y dijo, Jefe, yo también quiero a ese hombre. El aire estaba quieto, Pandemónica empujó sus lentes y sonrió, no podía decir que era lo mismo que pensaba, pero era exactamente lo mismo, incluso la forma en que pensaba era exactamente la misma. La esquina de los ojos de Lucifer se crispó y dijo, ¿te levantas primero? Me disnegó con la cabeza y dijo, no me levantaré. ¿Por qué usas ese método? Parece que la tasa de éxito será muy alta. Lucifer miró a la rara y sería Metis frente a él y quiso vomitar pero no pudo, porque era demasiado escandaloso. Los ojos de Metis no son los ojos rojos del diablo, eh. También son rojos, pero sus pupilas son un pequeño corazón blanco, y no puede parecer seria en absoluto. Lucifer suspiró y dijo, ¿sabes lo que es el amor? No tienen idea. ¿Sabes lo que es gustar? No tienen idea. Entonces, ¿conoces la sensación de los latidos del corazón? Tampoco lo sé. Lucifer se cubrió la cara con una mano, buen chico, eres digno de ser Metis, pero no sabes nada, ¿por qué todavía pareces como si lo estuvieras dando por sentado? No sabes lo que está pasando con esa mirada emocionada en tu cara. Ah. Pandermónica miró a Lucifer, que había sido silenciado, y supo que era hora de que ella tomara medidas. Pandermónica dijo suavemente, Metius, ¿por qué todavía tienes esos pensamientos cuando no sabes nada? Metis y Pandermónica son iguales, y no tienen mucho respeto cuando se comunican, pero tienen una buena relación. Pero a los ojos de Metis, Pandermónica en este momento es completamente una persona mayor muy poderosa. Así que respondió a todas las preguntas, haciendo que las comisuras de los labios de Pandermónica se contrajeran ligeramente. Metis dijo enérgicamente, porque no sé nada, pero aún quiero saber cómo es el amor. La Tierra Z no es más que esqueletos, así que no sé cómo practicarlo en absoluto, y puede ser visto por ustedes tres. El hombre de arriba debe ser muy poderoso. ¿Y? Jefe. Lucifer suspiró, su intención original era similar a la de Pandermónica, pero la diferencia era que Pandermónica no tenía idea de lo que estaba pensando hasta ahora, y parecía una reina de vientre negro. Pero desde el momento en que abrió la tienda, se puede ver que no sólo está interesada en otros mundos, sino también más interesada en Bai Yu, porque Pandelo da por sentado cada vez, y conscientemente se mueve al lado de Bai Yu, y le dice a Bai Yu de vez en cuando. En las últimas dos oraciones, a veces las miro dos veces, aunque simplemente no hablo. Lucifer pensó por un momento y dijo, ¿puedes quedarte, pero? Sí. Jefe. Eres tan amable. No seas demasiado feliz, antes que nada, debes recordar no correr, no exponer la existencia del infierno y declarar que eres mi empleado, sólo el jefe de la sala de referencia y el departamento de etiqueta. ¿Qué? ¿Hay una sala de referencia y un departamento de etiqueta en el infierno? Declara al mundo exterior. De lo contrario, sospecharás. Oh, oh, oh. Entendido. Después de pensar un rato, Lucifer le dijo a Medis algunas situaciones, como por ejemplo, que no está permitido correr, matar personas indiscriminadamente, no pasar cuando veas parejas afuera, etc. Después de decir esto, Medis dijo directamente con una cara firme. Jefe. No te preocupes. El hombre que puede ser admirado por ustedes tres es definitivamente el mejor, así que no me interesarán los demás. Entonces estoy yo. ¿Hay un hombre ahora? Entonces, ¿por qué debería ir a ver a otras parejas? Lucifer dijo sin comprender. ¿Tiene sentido? Está muy lejos, Modis, puedes quedarte o perseguir a Bai Yu, pero el contrato está firmado. Medis se quedó atónito y dijo incrédulo. Jefe. ¿Qué tipo de contrato quiere que firme? No puede ser un contrato de amo esclavo o un contrato de vida. Lucifer asintió y dijo, elige uno de estos dos, menciónalo, todos tenemos un contrato. Medis miró fijamente a Cerberus y pendermónica, y pendermónica dijo en voz baja. No hay nada de malo en que el hombre del jefe sea su propio amo, ¿verdad? Cerberus levantó la mano y gritó, yo soy el contrato de la vida. Medis tragó saliva y bajó la cabeza, Lucifer dijo con una sonrisa. Si te arrepientes, vuelve al infierno. Medis de repente sonrió, Lucifer se sorprendió por un momento, y luego vio que Medis levantó la cabeza y gritó emocionado. Jefe. Siento cada vez más que es correcto que me quede. Quiero firmar un contrato, ¿no? Por favor, asegúrense de firmar el contrato. Lucifer suspiró y dijo, está bien, antes de eso, ve al sofá de allí y siéntate, te daré algo para popularizar la ciencia, para ahorrarte mucho alboroto, te llevaré a encontrar una habitación después de la divulgación de la ciencia y llevarte de compras durante el día. Medis obedientemente llevó el libro y corrió a sentarse obedientemente. Lucifer suspiró y dijo, ¿qué es todo esto? Cam capítulo 503 Nombre extraño, Medis. Esto es diferente de la novela. ¿Buscas una suscripción? En el tiempo siguiente, se puede decir que Lucifer aprovechó al máximo su capacidad de hablar como reina y ex arcángel, lo que dejó atónita a Medis por un tiempo. ¿Qué? Otro mundo. Entonces ese hombre humano es tan poderoso. ¿Qué? Jefe, ustedes son hermanas de un grupo de humanos? Siguen viviendo felices. Esto es tan interesante. Pendermónica. Sabe que un hombre así no me lo dirá. Pandemónica inclinó la cabeza y dijo, yo también quiero decirlo, pero el jefe no me deja decirlo. Tengo un acuerdo con el jefe y no puedo decirle lo que está pasando aquí. Si lo digo, es un incumplimiento del contrato. Medis asintió, luego de repente pensó en algo, giró la cabeza para mirar a Lucifer y sonrió, aunque la sonrisa era linda, pero el corazón de Lucifer dio un vuelco, sintiendo que algo iba a salir mal. Medis sonrió y dijo, jefe, si quiere faltar a su palabra o quiere que vuelva al infierno, se lo diré a todo el mundo. La comisura de la boca de Lucifer se contrajo. Ella es realmente una buena empleada suya. Realmente se dio una puñalada por la espalda. Lucifer suspiró y dijo, no te preocupes, no te dejaré volver, excelente. Lucifer suspiró y dijo, no digas que te lo perdiste, solo ve a buscar una habitación conmigo ahora, y de paso te doy un teléfono móvil, Pender, Cerberus, ustedes dos son los encargados de enseñarle, 140, eso es todo. Ven conmigo. Vaya. Diez minutos después, Lucifer se acercó con un sonriente Medis con una expresión de impotencia en el rostro. Kiyosuke y Ekyon y los demás vieron que los ojos de Modis se iluminaban y corrieron hacia Baiyu para sentarse antes de que pudieran hablar. Pero ¿verdad? Y Medis solo miró a Baiyu, mirando a Baiyu con la cara roja, Baiyu también estaba un poco atónito, Lucifer se cubrió la cara y dijo, Medis, estás demasiado emocionado, Medis se quedó atónito y dijo rápidamente, entonces, ¿qué, soy Medis? Baiyu asintió aturdido y dijo, sí, ya veo, ese y él realmente tienen dudas en sus rostros, chica, eres algo rara, Lucifer suspiró y dijo, déjame presentarte, esta es Medis, la administradora de datos y jefa del departamento de etiqueta de nuestra empresa. Solo llámala Medis. Medis giró la cabeza y miró a ese Chezen y a los demás, luego asintió y luego giró la cabeza para mirar a Baiyu, la comisura de la boca de Baiyu se torció y dijo, Lucifer, ¿qué está pasando? Puedes entender eso. ¿Ella es igual a Pendor? Baiyu se sorprendió y miró a Pendermónica. Pendermónica solo estaba comparando un par de manos de tijera, pero era demasiado escándaloso para igualar esa cara inexpresiva. Kiyosuke Yekion inclinó la cabeza y dijo, ¿lo soy? Así que debería ser la hermana Medis, ¿verdad? ¿Hermana mayor? Eh, eh, hermana mayor. Era la primera vez que Medis se llamaba hermana mayor. Mirando la apariencia de Kasuga no Dome, Medis sintió que era una elección clara para él salir del armario. Ahora hay un hombre, hay comida deliciosa, la vida es más interesante y puede estudiar el amor que siempre le ha interesado, y ahora tiene una hermana menor. Y ni siquiera se atrevió a pensar que su hombre era en realidad el hombre del jefe. Kelly Kiyin chó la cara, aún no había tenido éxito, otro oponente vino. Birkefe también se cubrió la cara con frustración, porque no podía encontrar novio porque era demasiado bueno. Ahora está bien, he encontrado mi objetivo, incluso dije que lo había decidido, pero hay demasiados mayores, y ninguno de ellos es peor que ellos, que puede soportarlo. Kefuki pensó por un momento y dijo, Lucifer, ¿a qué otros empleados de tu empresa puedes llamar? Uno a la vez, uno a la vez, ¿no conozco la estructura de tu empresa en absoluto? Lucifer pensó por un momento y dijo, nadie debería venir. Medis no habló, estaba ocupada observando a Baiyu, Baiyu ya era guapo, y para Modis, Baiyu estaba llena de cosas que la hacían sentir curiosa, y ella seguía siendo su hombre, al menos pensó que era su hombre, así que cuanto más miraba, más satisfecha se sentía, y cuanto más miraba, más quería hablar de ello, pero no podía hablar en absoluto. Cerberus regresó a su lugar y continuó comiendo y bebiendo. Para los perros, las cosas más importantes son cuatro cosas. Pluma blanca, la cocina de pluma blanca, Lucifer y los demás, y jugar. Su mundo es tan simple, por lo que siempre se ha visto llena de vitalidad, pero parece que las chicas llenas de vitalidad son generalmente así, el mundo es muy simple y sus vidas son muy puras. Gente en Zongman. My Dimensional Cooking House Capítulo 209 Autor. Fusan Fantasía Pandemónica dijo suavemente. Jefe, se olvidó de Lord Justice, Lucifer suspiró y dijo. No me importa Zengui, después de todo, Zengui tiene una buena personalidad. Baiyu también dijo que quería hacerse amigo de Zengui. Personalmente, siento que los dos serán buenos amigos. King Shingden dijo con sospecha. Justicia. ¿Qué nombre tan justo? Rantabi dijo casualmente. Obviamente, este es un nombre europeo y estadounidense, al igual que nuestro nombre, hay muchos nombres que son bastante extraños cuando se traducen. King Shingden preguntó con recelo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la palabra en inglés para otoño, cuando se usa como nombre, puede ser Hortón, Autún, etc. Pero este nombre generalmente es un nombre femenino. King Shingden no entendía inglés, por lo que sabía que los nombres eran extraños, pero debido a este tema, pronto conversaron, porque en esta mesa, además de Baiyu, Kazuga y Ekyon, ese excepto que Zengui y King Shingden, todos ellos son europeos y americanos. Nami no sabe lo que son los europeos y los americanos, pero ella fue incluida directamente. Después de verlo por un tiempo, Baiyu dijo con sospecha. Medius, ¿por qué no te lo comes? Ah, esta es la comida que preparaste, Baiyu. Cerberus gritó, MMM, la cocina de Shira es la mejor. Estoy de acuerdo. X9 Medius trago, miró la deslumbrante variedad de desayunos, finalmente Baiyu suspiró y le sirvió a Modis un tazón de avena y dijo, parece que no desayuné, primero tomemos un poco de avena de camarones frescos para calentar mi estómago. Medius miró las gachas, Medius asintió una y otra vez, suscríbete. Pregunta por la colección. Luego miró a Baiyu y Baiyu dijo cálidamente, puedes elegir lo que quieras, probar cualquier tipo de comida y sé lo que prefieres. Después de mucho tiempo, solté una oración. Esto no es lo mismo que la novela no lo mismo. Como se esperaba de un hombre que me interesa. Pide una evaluación. Pide un comentario. Todo por favor. Capítulo 504 Medius emocionado, persuadiendo a Lucifer, suscribirse. Aunque Kevki y Dike F son un poco autistas debido a la adición de otra persona, se sienten acostumbrados. Solo necesitan controlar sus propias barras de progreso y no necesitan mirar las barras de progreso de otras personas. Es cierto que se fueron poco después de comer y, por cierto, se llevaron todo tipo de reacios a Kiyosuke y a Kion. Bai Yu miró a Nami y King Shingiden, que se quedaron atrás, y suspiró. No hay forma, porque Modis vino, el plan estaba completamente arruinado y no había necesidad de que Cerberus y Rantabi trajeran a Nami y King Shingiden para familiarizarse con el entorno. Aunque Cerberus solo salió a jugar con ese Chesen y los demás, Bai Yu miró a Lucifer y dijo. Entonces, Lucifer, ¿qué planeas hacer? Después de pensar por un momento, Lucifer negó con la cabeza y dijo. No puedo pensar en otro lugar que no sea ir de compras. Bai Yu asintió y dijo. Sí, es una buena opción comprar algunas necesidades diarias para Nami y los demás, y familiarizarse con el entorno aquí rápidamente, muy bien. Nami asintió una y otra vez. Le gusta ir de compras, especialmente las calles de aquí. Lo esperaba con ansias, pero antes de que Nami pudiera pensar en qué comprar, Medis dijo emocionada. Entonces, es una cita legendaria. Tener una cita. Todo el cuerpo de Nami se puso rojo, y de repente tuvo una cita o algo así. La comisura de la boca de Lucifer se torció y dijo. Medius, ¿de dónde aprendiste estas cosas? ¿Es la primera vez que ves a un hombre vivo? Tanto Nami como King Shinden miraron a Medis con incredulidad. Buen chico, es un poco escandaloso, ¿está bien que Bai Yu sea el primer hombre vivo que he visto? Medis lo dio por hecho. Nunca he salido del infierno. En el infierno, Pandemónica y los demás son todos mujeres, y los únicos que pueden llamarse hombres son esos esqueletos, todos ellos son soldados y esclavos. La esquina de la boca de Nami se torció, es decir, los demonios no envejecen, de lo contrario, un hombre y una mujer tan desequilibrados podrían tener grandes problemas, pero Medis y los demás no sintieron nada malo, después de todo, han estado aquí durante muchos años y están acostumbrados. Bai Yu pensó por un momento y dijo. Hablando de eso, Medis, en realidad tengo bastante curiosidad por una cosa. Medis dijo emocionado. Bai Yu. Puedes preguntar. Puedes preguntar cualquier cosa. Puedes hacer cualquier pregunta. Al ver la apariencia de Medis, Bai Yu se quedó atónito por un momento y dijo. No estés tan nervioso, son solo algunos asuntos triviales. Un susurro entre amantes. Estoy deseando que llegue. Bai Yu suspiró, Medis es una existencia más escandalosa que natural en cierto sentido, ella y Zen Bai tienen un aspecto negro natural, pero Medis y Zen Bai son completamente dos tipos de naturales. Bai Yu miró el libro en la mano de Medis y dijo con algunas dudas Escuché que Lucifer te habló de ti antes, pareces haber estado leyendo esto, temporada de arañas. ¿Qué nombre tan extraño? ¿Qué es eso? ¿Libro sobre? Medis dijo nerviosamente. Bai, Bai Yu. ¿De verdad quieres saberlo? Bai Yu asintió, y Lucifer también dijo con una mirada perpleja. En realidad, también tengo curiosidad sobre qué tipo de libro es. A menudo lo leo en secreto cuando lo leo. Medis le entregó solemnemente el libro a Bai Yu con ambas manos. Bai Yu lo tomó y lo volteó por un momento, luego sonrió, tocó la cabeza de Medis bajo la expresión de sorpresa de Medis y dijo, Medis, es simplemente lindo. El rostro de Medis se puso rojo de repente y tartanudeó. ¿Sí? Sí, es el legendario toque de cabeza. ¿Pero realmente se siente así? ¿No se siente mal? Bai Yu. ¿Eh? Todavía necesito tocar mi cabeza. Bai Yu sonrió y sacudió la cabeza, mientras que Lucifer dijo con cara de perplejidad. ¿Qué tipo de libro es ese? ¿Puedes entenderlo como una novela literaria, tomando prestadas cosas para describir personas, que hace una araña? Nami pensó por un momento y dijo, ¿araña? Si no es una araña venenosa, simplemente está hilando y tejiendo una telaraña. Espera. Usando cosas para describir personas, girando y tejiendo una telaraña. Esto no es para tratar a las arañas como personas y luego escribir un libro sobre citas. Bai Yu asintió con una sonrisa, y Lucifer suspiró y dijo, ¿Entonces, por qué lo miras a escondidas, me dis, y solo un poco todos los días? Un. Siento que este tipo de libro es. ¿No parece adecuado para discutir con otros? ¿No es este libro un tipo de libro extraño? ¿Cero? Pide flores. Pandemónica pensó por un momento y dijo, En cualquier caso, este libro no es una novela extraña, ¿De acuerdo? ¿No eres un demonio? ¿O un sucubo? Medis inclinó la cabeza y miró a Pandemónica con una expresión de perplejidad, pero pronto volvió la cabeza para mirar a Bai Yu, y Bai Yu estaba a punto de decir algo cuando Medis dijo expectante. ¿Hay más? ¿Alguna pregunta más que hacer? Te puedo decir cualquier duda. Frente. Y pregunte con confianza. Usted es el hombre que me interesa. Cualquier pregunta está bien. Cualquier pregunta es razonable. Debería ir. HMM. No te preocupes. Soy tuyo. Solo pídemelo. Lucifer suspiró y dijo, Medis, sé que estás muy emocionado, pero también debes prestar atención. Y ni siquiera sabes lo que te gusta. Cero. Tanto Nami como King Shinden miraron a Medis sonrojados pero ansiosos por ver. Se debe decir que es un demonio, Pandemónica pensó por un momento y dijo, jefe, deberías estar feliz. Lucifer dijo desconcertado. ¿Eh? ¿Por qué estoy feliz? ¿Seré feliz si más personas comparten a mi hombre? ¿Tengo la cabeza llena de chocolate? Pandemónica inclinó la cabeza y dijo con calma, jefe, Medis siempre ha estado en la mazmorra y no tiene trabajo que hacer, pero no crees que sea digna de ella en este momento. ¿Raza? Lucifer pensó por un momento y dijo, ciertamente, desde el punto de vista del jefe, es bueno que los propios empleados sean mejores, pero. Esto no afecta el hecho de que hay más gente y soy un hombre. Baiyuk hijo impotente. Salgamos y compremos algunas necesidades diarias para Medis y Nami y si soy más rápido, puedo ir a ver a Keliki y los demás. Medisa sintió una y otra vez y se sintió muy emocionada cuando la siguió. Lucifer suspiró y dijo, mi cita. ¿Eh? Lucifer estaba a punto de decir algo cuando vio a Lucifer abrazando suavemente a Lucifer y susurrándole al oído. ¿Quieres visitar la tienda hoy? ¿Personal? ¿Eh? ¿Eh? Vamos. Capítulo 505 Ejecutivos torpes, la mente estática de Hiratsuka explotó, buscando suscripción. Todos miraron a Lucifer, quien de repente se puso feliz, con caras perplejas. Medis se tapó la boca y miró a Lucifer con el rostro sonrojado. Justo ahora, la forma en que Baiyu abrazó a Lucifer hizo que el corazón de Medis se acelerara. Medis miró a Baiyu y tragó saliva, ella también quería experimentarlo, pero cuando se dio cuenta, se quedó sola en la tienda, Medis gritó y lo perseguí. En la calle en este momento, se puede decir que todos los hombres miran a Baiyu con envidia y odio en sus rostros. Lucifer y Medis abrazan los brazos de Baiyu de izquierda de derecha. Lucifer generalmente se ve así, pero Mo Dis abrazó firmemente con ambas manos como un colgante. King Shingden y Pandemónica se quedaron en silencio junto a Lucifer y Medis, mientras que Nami parecía curiosa por los alrededores, caminando frente a ellos 143 para mirar eso. De ninguna manera, los edificios aquí, las calles, los peatones y los autos son todos diferentes a los de ella, pero también olvidó por completo una cosa, su cuerpo y apariencia también son diferentes a los de los transeúntes. Hablemos de un estilo de pintura más avanzado. Y... Baiyu pensó por un momento y dijo, Medes, ¿qué quieres comprar primero? No tienen idea. Lucifer pensó por un momento y dijo, vamos a comprar un pijama primero, Nami, está bien. Hum. En este momento, Kasuga no Dome y Sorwin Akimi también acompañan a Shin Amashiro para familiarizarse con los edificios circundantes. Es genial que Kasuga no Dome no haga ejercicio. Zumei de Zouliu Yuan dijo sorprendido, Ah. Resulta que esta es mi hermana rogando en la cama en la habitación por la mañana, Sha Kang Xiang torció la comisura de la boca y dijo, ¿el presidente todavía tiene ese lado? Zouliu Yuan Zouliu Yuan asintió y dijo, Así es, mi hermana puede decir que no hay forma de resistirse al hermano Baiyu. Es comúnmente conocido como el control estricto del esposo. Ahora le pican los dientes porque le dio al hermano Baiyu un fecha límite. Hina pensó por un momento y dijo, Entonces, ¿debería decirse que el poder mágico del amor hizo que el presidente se enamorara demasiado, o debería decirse que el encanto del hermano Baiyu es demasiado grande? Después de pensar durante mucho tiempo, Kiyosuke Yekion negó con la cabeza y dijo, No sé, la hermana Moody's básicamente vino aquí. La hermana Kevki y la hermana Dirk son realmente estúpidas. Shinama Shiro dijo suavemente, ¿Eh? ¿Por qué no puedes alcanzar a Baiyu? Los ojos de todos se crisparon, buen chico, si esas dos personas escucharan estas palabras, probablemente se arrodillarían directamente en el suelo y el daño sería demasiado grande. Kiyosuke Yekion negó con la cabeza y dijo, No, no, por supuesto que no. La razón por la que los dos son estúpidos es porque piensan demasiado, simplemente siguen probando al límite. De hecho, el hermano Baiyu ya accedió, pero que... Erd. El hermano Baiyu tiene una barriga oscura, Zumei, lo sabes. Zuoli Uyuan Zumei se sorprendió por un momento y luego dijo con incredulidad, ¿Entonces? El hermano Baiyu tiene un vientre negro, ¿Entonces está jugando? Kasuga no do me asintió y dijo, ¿Es cierto? Se puede decir, excepto por ellos dos, eh, más la hermana Rantabi, porque la hermana Rantabi es equivalente al que compra dos y obtiene uno gratis, excepto ellos dos. ¿Todos pueden verlo? Kai Yexian pensó por un momento, luego inclinó la cabeza y dijo, ¿Eh? Entonces, cuando el presidente estaba con el hermano Baiyu, ¿También despertó la personalidad de vientre negro del hermano Baiyu? Zumei lo pensó por un momento y dijo, De hecho, mi hermana y el hermano Baiyu son muy sencillos juntos, pero se puede decir que mi hermana persigue al hermano Baiyu todo el tiempo. ¿La relación está confirmada y sigue persiguiendo? Él. Aunque la afirmación es muy extraña, pero es verdad, Kazuga no Kion suspiró y dijo, Básicamente, probablemente pueda adivinar el carácter de Zilin. Quiero decir, Mashiro, recuerdo que tu primo bebió demasiado ayer. ¿Primo? ¿Eh? ¿El primo estuvo raro ayer? ¿Extrañeza? Zuoliu Yuan Zumei dijo impotente, Ayer, cuando la hermana Kianxun regresó. Er. Todo el tiempo estuve tirando de la hermana Jin para decir, Xiao Jin, no puedes dejarme. ¿Quieres conseguir fuera del orden juntos y algo así? Kiyosuke Yekion torció la comisura de su boca y dijo, como se esperaba de ellos dos. Yo. ¿A dónde vamos después? ¿Eh? Ah. Ya veo. Ven conmigo. ¿Vapor? Juni. Vas despacio. En un departamento al otro lado, Kianshi Kiansun salió de la cama con el cabello desordenado, lo que se puede decir que es completamente inconsistente con la imagen habitual de una diosa. Silbido. Me duele la cabeza. Tanta sed, ¿Dónde está esto? Chihiro Chihiro esperó mucho tiempo antes de darse cuenta de que estaba en el departamento de Shizuka y Gatsuka, se revolvió el cabello y salió en pantuflas. Xiao Jin. Xiao Jin. Shizuka Hiratsuka, que estaba duermiendo en la habitación, se dio la vuelta y no tenía intención de levantarse, pero la puerta se abrió al momento siguiente y Shizuka Hiratsuka abrió los ojos para ver a Chihiro Chihiro en pijamas sueltos de pie en la puerta. La boca de Shizuka Hiratsuka se torció y gritó. Idiota mayor. Todavía estoy duermiendo. Lo sé. Pero tengo hambre. Los ojos de Shizuka Hiratsuka se contrajeron y gritaron. Entonces puedes encontrar algo para comer. Cansado. Tú. Bueno, bueno, estoy bromeando, tengo un dolor de cabeza terrible y no quiero comer nada. Chihiro Chihiro dijo mientras se acercaba y se sentaba al lado de la cama de Shizuka Hiratsuka naturalmente, Shizuka Hiratsuka también se sentó y dijo perezosamente. De todos modos, la comida de la gerente Shiraba es realmente deliciosa, incluso si lo es. Aún recuerdas ese olor incluso después de una resaca. HMM. Pero no podía pensar en el tiempo desde la media hora antes de que me levantara para irme hasta que regresé. Déjame pensarlo. Tal vez lo es. Bueno, todo el rostro de Hiratsuka Shizuka se puso rojo cuando lo pensó a medias y luego todo su cuerpo se encogió en la colcha, Chihiro Chihiro se quedó atónito y dijo dudoso. ¿Qué recordaste? Idiota mayor. No recuerdas lo avergonzados que estábamos cuando bebimos demasiado ayer. Todavía estaba frente al gerente de la tienda, Bai Yu. Kian Shi Chihiro encogió sus pupilas después de pensar por un momento y luego cubrió sus ojos, cara y gritó. Xiao Jin, ¿qué hacer? Imagen. Yo tampoco lo sé. Mayor idiota. Capítulo 506. Hermana soltera flores en llamas, sobre pantalones rojos, suscribirse. Después de que Hiratsuka Shizuka y Chihiro Chihiro se quedaron allí por mucho tiempo, Hiratsuka Shizuka suspiró y salió lentamente, era demasiado difícil para ella. Kianshi Chihiro suspiró y dijo, Xiao Jin, me avergoncé ayer. Hiratsuka Shizu dijo impotente, no eres malo. Soy miserable. No está bien que te hayas ido de la tienda ayer. Pero me da vergüenza cuando estoy en la tienda, uh, está bien asustarme hasta la muerte. Después de todo, no importa si te avergüenzas frente a Cijin y los demás, porque para esos dos tipos con novios, estar soltero es lo más vergonzoso. Hiratsuka se frotó el cabello y dijo, entonces, ¿cómo puedo arreglarlo? ¿Se puede arreglar esto? Gente en Zongman. My Dimensional Koki House Capítulo 210 Autor. Fusan Fantasía. Chihiro La boca de Chihiro se torció y dijo, eso. Me preguntas, yo también crecí soltera desde que era niña, ¿cómo podría saberlo? Shizuka Hiratsuka dijo débilmente, ¿cómo se esperaba de un mayor? Es realmente inútil. Kianshi Kianshun se sonrojó y gritó directamente a 01. Xiaojin. Niña. Hablas como si tuvieras novio. Y yo soy mucho mejor que tú. ¿Qué más tienes además de no tener citas? Después de pensarlo por un momento, Chihiro Chihiro enderezó la cintura con orgullo y miró a Shizuka Hiratsuka con orgullo. Después de que Shizuka Hiratsuka miró, bajó la cabeza, se cubrió la cara y gritó, mátame. Yo. He tenido basta. No vivas más. Kianshi Kihiro sonrió y dijo, a Tildes y a Ojin, recuerdo vagamente que me avergonzaste ayer, pero en realidad eras muy lindo. Hiratsuka levantó la cabeza y dijo con duda, ¿en serio? Por supuesto, ¿por qué te estoy engañando? De todos modos, tenemos el mismo objetivo, trabajamos en la misma escuela y vivimos en el mismo departamento, así que, ¿cómo podría engañarte, un compañero de armas? Por primera vez, Hiratsuka sintió que la mayor con el cabello desordenado frente a ella era tan confiable. Hiratsuka asintió y dijo, sí. Podemos encontrarnos como cómics. Zijin también dio un límite de tiempo. Debe tener éxito. Yo no lo hago. No quiero estar solo muerto. Está bien. Xiaojin, finalmente estás en llamas. Bueno. Mayor. Vamos. Lo estoy. ¿Qué vas a hacer? Ir a comer. Chihiro Chihiro asintió, y dijo dudoso apenas se fue. Espera. ¿Pasa algo? No vayas a ningún lado a comer. Tienda de fideos. Eh. No vas a salir hoy, ¿verdad? Shizuka Hiratsuka inclinó la cabeza y miró a Chihiro, y luego golpeó directamente a Chihiro en la cabeza con enojo y dijo, idiota mayor. ¿Eres realmente un idiota? Aunque Zijin te ha dado más de un año de tiempo. Pero tienes que hacer en la última noche como ponerse al día con su tarea de vacaciones. Frente ahí. Kianshi Kianshun también estaba un poco avergonzada, realmente sentía que no tenía prisa, pero ahora que dijo esto, ¿por qué de repente se sintió un poco culpable? Kianshi Kianshun susurró por su razón. Pero, bebí mucho ayer, me duele la cabeza, Hiratsuka suspiró y dijo, mayor. ¿Sabes lo rara que es esta oportunidad? ¿Alguna vez has conocido una existencia más satisfactoria? Y este es un hombre que cumple con todos tus requisitos. ¿No estás emocionado? Kianshi Chihiro tragó saliva, quería atrapar a un hombre rico y guapo, pero Baiyu era completamente perfecto, sin mencionar más software. Shizuka Hiratsuka continuó, mayor. No vamos a ver amigos. Es un objetivo. Es salir de los solteros. Sé más serio. Mayor, ¿no quieres encontrar un novio para casarte y formar una familia en esta vida, usando un anillo de bodas y un vestido de novia? Tómatelo en serio. Esto no es asunto de otras personas. Este es tu gran negocio. Ya veo. Xiaojin. Vamos. Ve a la parte. HMM. Espera. ¿La tienda del gerente Baiyu no está abierta solo por la noche? ¿Dónde vas a encontrarlo? Hiratsuka pensó por un momento y dijo, creo en el destino. Es como el encuentro similar a un manga en la biblioteca antes. Vayamos de compras hoy. Todavía recuerdo que el gerente de la tienda, Baiyu, no ha estado en la tienda por un tiempo. Mucho tiempo durante el día. Hoy, vamos a la tienda a echar un vistazo, si no hay nadie, ve de compras. Chihiro Chihiro asintió y dijo, sí. Entendido. ¿Pero qué pasa si el gerente de la tienda, Baiyu, está en la tienda? No puedes decir que quieres ir a comer, ¿verdad? ¿No es demasiado estúpido? Hiratsuka pensó por un momento y dijo, si estás aquí, puedes decir que estás buscando a Ziyin para ir al gimnasio pero no tienes tiempo, y luego déjanos ir a él. ¿Qué? La clave es ¿en? ¿Qué? En mi opinión personal, el gerente de la tienda, Baiyu, no debe estar en la tienda hoy. Ve y lávate. Hablemos de eso. Conduzcamos a la tienda hoy. ¿Cómo recuperó su auto? ¿No está en el estacionamiento en la calle? Durante la cena de ayer, le di a Ziyin las llaves del auto para pedirle que le pidiera al conductor que me llevara de regreso más tarde. Nom, las llaves del auto todavía están juntas a mi almohada. Chihiro Chihiro asintió y volvió corriendo. Después de pensarlo un rato, Hiratsuka negó con la cabeza y dijo ¿Estaba tan avergonzada ayer? ¿Cómo debo compensarlo? Soy tan molesto. Mientras que Shizuka, Hiratsuka y Chihiro Sengoku, que son solteros y viudos, luchan contra el ingenio y el coraje aquí, Baiyu y otros del otro lado también están comprando en la calle. Pero solo un poco cansada, Nami está bien, la razón principal es que Medis es demasiado curiosa, aunque se negó 143 después de saber lo que estaba haciendo, pero todos se detuvieron y se detuvieron en el camino. Medis miró la cara lateral de Baiyu y pensó por un momento y dijo ¿Baiyu, realmente no tienes preguntas que hacerme? Baiyu pensó por un momento y dijo ¿Qué tengo que decir? Realmente hay dos. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Esos corazoncitos en tu cabeza son adornos o esto es solo para la sucubo? Puede considerarse como un pequeño accesorio. Pero hay algunos efectos especiales. ¿Hay más? Baiyu miró a Medis de arriba a abajo y Medis miró a Baiyu expectante y dijo con duda después de mucho tiempo la ropa que he visto hasta ahora es toda ropa formal pero parece que eres el único. La gente está usando polainas rojas. Medis miró sus pantalones, luego los pantalones delgados de Lucifer y la falda profesional de Pender pensó por un momento y dijo ¿Se ve tan bien? Quiero decir es así. Lucifer pensó por un momento y dijo parece que además de Medis ese tipo usa pantalones rojos pero ella usa pantalones y Medis usa mallas. 3 Continuar Jefe ¿Por qué de repente sientes que mis calificaciones son tan bajas? Tu ilusión tilde se fue el siguiente lugar. Vaya. Capítulo 507 El secreto de Mana una chica guapa busca suscripción. Por otro lado la dirección de la nueva UGO todavía se está planeando en un área grande en este momento punto después de todo la UGO es un gigante y no hay forma de decir que se construirá tan pronto como se construya. En este momento un hombre rubio que vestía un traje miró a Keliki y a los demás con sorpresa y dijo Maestro verdadero ancestro todavía hay algunos oficiales ejecutivos ¿Por qué estás aquí? SQ no se parecía en nada a una niña en la tienda En este momento SQ era más como una reina su rostro delicado estaba lleno de seriedad y frialdad True Ancestor SQ ha estado en una posición alta durante todo el año y ella es completamente una existencia de nivel de reina Como una mujer hermosa puede calmar a un grupo de oficiales ejecutivos a continuación SQ realmente Melon dijo con voz profunda Sharon tú e Easteral tienen la misma reacción qué vergüenza entrar en pánico Shalom tembló por todas partes Un hombre grande estaba completamente aterrorizado por el entrenamiento de SQ a nada e incluso estaba asustado hasta sudar frío Dijo rápidamente Maestro L Fui grosero Por favor perdóname Ese realmente L dijo con voz profunda Estoy de buen humor recientemente así que no diré nada Quiero una inspección muy sincera Anne Recuérdalo Anne asintió y Sharon respiró aliviado y dijo de manera caballerosa Maestro L y algunos oficiales ejecutivos de primera clase están aquí para inspeccionar Inmediatamente haré arreglos para que la gente prepare las cosas necesarias Shiki Sanada asintió y Sharon se dio la vuelta y salió corriendo con un suspiro de alivio Es un oficial ejecutivo señor de segunda clase y el que puede asustarlo así es Shiki Sanada Cerberus dijo sin comprender Eres tan guapo S. Kuzzenwa inmediatamente retiró su mirada majestuosa y dijo con una sonrisa Si, yo también lo creo Kevki suspiró y dijo Maestro L preste atención a la majestad majestad El maestro S. Kiy agitó la mano y dijo ¿Cuál es el problema? Estoy cansado de estar malhumorado todo el tiempo Kelike ustedes no conocen ese sentimiento pero dicho esto siempre me siento cada vez menos motivado Realmente quiero te quedas en casa Han se cubrió la cara y dijo ¿En serio? ¿Realmente consideras la tienda como tu hogar? S. Kizzeny le volvió la cabeza para mirar a Han asintió con una mirada muy natural y dijo Si, ¿hay algún problema? Debo tratarlo como mi propia casa Han tu pregunta es muy extraña Birkf dijo impotente Maestro Zengua Kelike y Yilanta son mejores que Han eres diferente No tienes tu propia familia Al escuchar esto la cara de S. Kizzeny le cambió y dijo con voz profunda Birkf Recuérdalo Te dije algo a ti Ani Rantabi en la antigua sede de Wogo La tez de Rantabi y Andu cambió y Birkf también dijo con una mirada de incredulidad Maestro L ¿Hablas en serio? Pensé que era una broma antes Ese realmente le dijo con voz profunda No, eso no es una broma yo hablo en serio se lo dejaré claro a Erina cuando Erina venga del estudio de campo esta vez Birkf tragó saliva y dijo Maestro L realmente está ocultando un gran secreto Kefuki dijo con sospecha ¿Qué? ¿Qué secreto? ¿Por qué no lo sé? Birkf suspiró y dijo Oh Kefuki todavía estabas en la tienda de Baiyu en ese momento no lo sabías pero no necesitas saberlo ahora sabrás cuál es el secreto en unos días ya Kefuki inclinó la cabeza y estaba a punto de decir algo cuando escuchó a Cerberus decir con algunas dudas Siempre siento que hay algunas diferencias sutiles entre Zengua y Erina Sxenile se sorprendió por un momento y miró a Cerberus con sorpresa esta capacidad de percepción es realmente demasiado aguda de hecho es una chica vigorosa que deja a Lucifer indefenso Sxenpan miró la situación aquí en este momento pensó por un momento y dijo Dirkf ustedes deberían ir a trabajar primero verificar cuidadosamente ir allí excepto Kefuki Cerberus gracias por su arduo trabajo Cerberus sonrió y dijo Demolición me gusta más Angelium que todavía quería decir algo mientras hablaba no sabía a dónde ir Dirkf también miró a Keliki y suspiró luego tiró de Ramtabi y salió Keliki dijo con algunas dudas Maestro L ¿qué quiere de mí? ¿no parece algo simple? el maestro Sx suspiró y dijo no es gran cosa ¿verdad? es un gran problema pero no sé cómo decirlo Kefuki dijo con sospecha ¿qué pasa? eres tan valiente Sxenpan suspiró y dijo Kefuki cuéntame más sobre Kanba y Yu deberías estar muy relajado Kefuki sonrió y dijo por supuesto que no hay problema Ba y Yu se omiten miles de palabras aquí S0 solo escuchaba en silencio a un lado sin decir una palabra y de vez en cuando mostraba una expresión de sorpresa Kefuki también miraba la expresión de S cuando hablaba y también suponía que S base de Cistanche en la calle comercial del otro lado cuando Ba y Yu y Medis todavía estaban comprando Lucifer se quedó atónito por un momento y Ba y Yu preguntó con sospecha ¿qué pasa? ¿qué pasa? Lucifer pensó por un momento y dijo yo no sé si es mi ilusión parece que siento que me miran fijamente es ese tipo de sentimiento travieso las palabras de Lucifer sorprendieron a Pandemónica por un momento y preguntó dudosa ¿podría ser Cerberus? no olvidarlo tal vez me siento mal Nami ¿qué pasa con esa expresión en tu rostro? Nami suspiró y dijo pensé que era solo que las naranjas que planté no eran tan deliciosas como las naranjas del gerente de la tienda Ba y Yu pero no esperaba que las de afuera fueran iguales y esa bebida popular obviamente regado ¿es tan malo? Ba y Yu sonrió y dijo si no agregas agua el costo será demasiado alto después de todo esto no es jugo de fruta puro ¿verdad? está bien es hora de continuar pero Nami ¿realmente te gustan las naranjas? ¿y molinos de viento? Nami pensó por un momento y dijo así es mis tatuajes siguen siendo molinos de viento y naranjas ¿no es hermoso? ¿eh? en la ubicación de la tienda de Ba y Yu en el otro lado una hermosa belleza con una chaqueta de traje y gafas de sol sonrió y dijo wow realmente huele a Lucifer y las chicas capítulo 508 la sombra de Chiro la chica guapa descubre una anomalía suscribirse en este momento esta extraña escena se estaba montando en un automóvil deportivo una belleza de cabello negro conducía el automóvil con un brazo apoyado contra la ventana y una belleza que se estaba maquillando estaba del otro lado ambos son el tipo de bellezas que pueden comer con solo mirarlos pero sería aún mejor si el té con leche al lado de los dos pudiera ser ignorado Kianshi Kianshun dijo perezosamente Xiaojin ¿sabes de lo que estás hablando? ¿qué dije? de verdad dijiste que hay menos perlas en el té de burbujas estás cometiendo un crimen Hiratsuka suspiró en voz baja y dijo idiota lo que quiero es un macchiato de caramelo ¿dónde quieres que agregue bolas de arroz? HMM ¿de verdad bebes café? Shizuka Hiratsuka dijo enojada ¿por qué no tomo café? como mujer madura debería tomar té vino y café no existen tales bebidas Kianshi Kianshun inclinó la cabeza y dijo entonces Xiaojin no entiendes el té con leche también es té especialmente el té con leche de perlas esto es fe Hiratsuka puso los ojos en blanco y dijo enojada eres suficiente mayor se más maduro y fuiste tan vergonzoso en la tienda de té con leche hace un momento 143 lo soy no las bellezas no pueden beber té con leche de perla Hiratsuka suspiró y dijo mayor eres muy narcisista pero no esperaba que te gustara el té con leche Xiaojin esto es lo que no entiendes beber café solo te hará lucir maduro pero las personas mayores como yo se cuidan bien tienen una buena figura y son naturalmente hermosas beber té con leche te hará lucir joven Hiratsuka se sorprendió por un momento porque de repente sintió que tenía sentido necesita madurar ahora al pensar en esto Shizuka inclinó la cabeza y dijo entonces el té con leche es delicioso me preguntas no deberías preferir beber eh está bien por cierto mayor tus habilidades son asombrosas qué habilidad cómo puedes maquillarte mientras bebes té con leche yo también quiero aprender Chihiro Chihiro pensó por un momento y dijo esto probablemente porque en la recepción conocía un hombre rico y guapo antes de que temiera que sería demasiado tarde para retocarme el maquillaje así que lo aprendí si quieres aprender yo te enseño realmente tienes una habilidad aterradora que has practicado ah está aquí abre w después de que Hiratsuka estacionó el auto los dos parecían un poco nerviosos mirando el callejón donde no había nadie y Chihiro Chihiro susurró Xiaojin Xiaojin ¿eh? muy nervioso HMM pero mayor si estás nervioso estarás nervioso ¿por qué me pellizcas? yo quiero ir al baño Shizuka Hiratsuka puso los ojos en blanco y dijo idiota mayor te pedí que bebieras una taza pequeña pero insististe en beber una grande ¿eres realmente bueno en eso? puedes contar con que el gerente Baiyu estará en la tienda Kianshi Kianshi Kianshun mordió el labio y asintió ¿quién puede resistirse a una gran taza de té con leche? y en un ambiente tan tenso ¿no es vergonzoso? gente en Zongman My Dimensional Cooking House capítulo 211 autor Fusan Fantasia cuando Hiratsuka Shizuka llevó a Chihiro a la tienda ella se quedó atónita Chihiro bajó la cabeza y dijo ¿qué? ¿qué pasa? Shiaohin Hiratsuka señaló el frente sin comprender y dijo ¿hay alguien en la puerta de la tienda del gerente Baiyu? yo soy ¿quién es? es el gerente de la tienda Baiyu Kianshi Kianshun levantó la cabeza con entusiasmo y luego se quedó atónito y dijo sin comprender bien tan hermosa chica en este momento una chica de pelo blanco vestía un traje pantalones una camisa roja y un par de guantes sin dedos como un piloto de carreras con una mano en la cintura y una mano colgando hacia abajo de forma natural la figura es excepcionalmente perfecta cuando vi a una niña mi mente estaba llena de una palabra guapo ese tipo de confianza en sí misma parecía nacer en su cuerpo junto con ese rostro exquisito pero heroico guapo se acabó la niña parecía haber escuchado la voz y cuando giró la cabeza vio a shizuka iratsuka y chihiro chihiro que la miraban fijamente la niña sonrió directamente y dijo oye esas dos niñas de allí chihiro chihiro se sorprendió se señaló a sí mismo zen zen dijo con una sonrisa si son ustedes dos están aquí en esta tienda shizuka iratsuka asintió con duda y dijo viniste a esta tienda también por supuesto estoy buscando un amigo y escuché que aquí es divertido ustedes dos viven aquí o qué iratsuka negó con la cabeza y dijo no también estamos aquí para encontrar a alguien por qué no entras no hay nadie dentro parece que no está estás aquí para buscar eh efectivamente no estoy frente a mayor kianshi chihiro suspiró y dijo yo por qué siento que necesito una caja de almuerzo mayor yo encontraré a zirin la niña sólo observó todo el proceso con una sonrisa en su rostro y después de esperar un momento vio a shizuka iratsuka y dijo mayor puede entrar directamente la puerta está abierta los ojos de chihiro chihiro se iluminaron entró corriendo con tacones altos y después de mucho tiempo shizuka iratsuka vio a chihiro salir con una sonrisa en su rostro shizuka iratsuka dijo enojada todavía estás bebiendo una taza grande kianshi chihiro negó con la cabeza nunca bebió una gran taza de té con leche en su vida kianshi kiangsun suspiró y dijo afortunadamente el gerente baiyu no está aquí de lo contrario no tendría personas cara a cara iratsuka puso los ojos en blanco y la chica sonrió y dijo ¿a quién buscas? ¿a pendero lucifer? o a metis? iratsuka inclinó la cabeza y dijo ¿qué? ¿quiénes me dis? pero se los dos primeros estamos aquí para encontrar al gerente de la tienda baiyu si no estamos aquí deberíamos salir con la señorita lucifer y los demás el chica sintonizada frunció el ceño y dijo con una sonrisa entonces ¿qué tiene que ver el gerente de la tienda con lucifer y los demás? 3 continuar ¿no lo sabes? ¿es la mujer de la gerente Shira? ¿eh? es una noticia realmente terrible entonces ¿sabes quién es la mujer del gerente de la tienda? es todo x2 la niña se sorprendió por un momento luego sonrió y dijo esto es muy interesante ustedes dos también son la mujer del gerente de la tienda iratsuka shizuka y chihiro chihiro se sonrojaron y chihiro negó con la cabeza y dijo no pero sigue persiguiéndote la niña sonrió y dijo entonces ustedes dos saben dónde está el gerente de la tienda ¿qué tal si me llevan? no hay problema después de todo también está buscando a la señorita lucifer y a los demás ¿usted y la señorita lucifer son amigos? por supuesto todavía estamos en el mismo lugar y tenemos una buena relación con lucifer ¿vapor? son los empleados de la compañía de la señorita lucifer otra vez efectivamente todos son guapos por cierto ¿cómo los llamas? yo mi nombre es capítulo 509 la pluma blanca que conoció a una chica por favor suscríbete shizuka y ratsuka y los demás siguen siendo muy rápidos cuando los tres de shizuka y ratsuka salieron del garaje el efecto llamativo se llenó al instante shizuka y ratsuka chihiro chihiro y la niña son todas bellezas raras y hay tres tipos de ratsuka miró la bulliciosa calle y dijo todos vengan a buscar por separado por la mañana y reúnanse aquí después de encontrarlo no se les permite escabullirse especialmente las personas mayores kianshi kianshun suspiró y dijo realmente no puedo creerlo en absoluto hmm nadie puede escabullirse eso es todo la chica no dijo nada y después de saludarla caminó en una dirección y ratsuka shizuka y chihiro chihiro también caminaron en la misma dirección en cuanto a bayu en este momento finalmente se sintió aliviado porque lucifer y los demás querían llevar a nami y a los demás a comprar ropa personal por lo que primero dejó que bayu se moviera libremente y lo llamó más tarde cuando terminaron las compras en ese momento medis vio a bayu y yuan acercarse pero lucifer lo retiró directamente y dijo enojado medis bayu no desaparecerá ven y mire la ropa oh pero siempre siento que algo anda mal después de que bayu se fue lucifer se sorprendió sonrió y dijo debe decirse que medis eres digno de esta carrera soy medis no entendió lo que dijo lucifer por lo que lucifer negó con la cabeza y dijo con una sonrisa pender en cierto sentido estás demasiado callado pandemónica se quedó atónita por un momento y entró en silencio sin decir nada pero su mirada era más seria como si no hubiera hecho nada bayu por el otro lado parecía muy relajado no había experimentado una caminata en mucho tiempo pero en cierto sentido ir de compras solo parecía un poco aburrido bayu suspiró y dijo estoy muy acostumbrado a la sensación de ruido que los rodea justo cuando bayu estaba pensando a donde iba escuchó una voz giró la cabeza solo para descubrir que no había nada allí justo cuando estaba a punto de girar la cabeza vio a una chica de cabello rosado corriendo con un chica de cabello blanco y vio a la chica en ese momento bayu se quedó atónito por un momento y después de pensar por un momento miró a la chica jadeante frente a él y dijo con una sonrisa es la señora fugiwara chica fugiwara dijo con una sonrisa es realmente la gerente ¿cuánto tiempo sin vernos? la gerente la gerente bayu asintió y dijo cálidamente es cierto que no te he visto en unos días estás de compras con amigos fugiwara chica dijo con una sonrisa hmm esta es la amiga de mi hermana moea bayin kei todos la llamamos xiao kei xiao kei este es el gerente de la tienda bayu del que te hablé bayin guía asintió y dijo cortésmente hola gerente bayu bueno hola pero la amiga de tu hermana ¿por qué solo ustedes dos? mengi ha ido al baño ¿qué pasa? gerente bayu está comprando solo bayu negó con la cabeza y dijo no es solo fueron a comprar ropa personal así que déjame encontrar un lugar para ir de compras solo da la casualidad de que no he estado comprando en mucho tiempo ¿lo que ellos? conyuge fugiwara chica se interesó en un instante y dijo con una sonrisa la amante de la maestra shira debe ser bonita todavía estoy un poco orgulloso de esto así que no te molestaré por ahora te deseo un buen momento sí gerente bayu iré a tu tienda a cenar más tarde bienvenido en cualquier momento después de que bayu hizo eso se dio la vuelta y dejó a yo esa justo después de que bayu se fuera una chica de cabello rosado corrió y dijo dubitativa hermana xiao gui ¿quién es ese apuesto hermano mayor en este momento? bayengui inclinó la cabeza y dijo es el gerente de la tienda bayu que mencionó la hermana kianwa pero amantes no es normal caminé y fui a buscar algo para comer tengo hambre ay x2 bayu en realidad se encontró con conocidos en el camino por ejemplo pasó por la casa uu y se encontró con canico por ejemplo vio a tobe que vino a comprar cinta de tenis y por ejemplo conoció a xiao lan y yuanzi que vinieron a comprar cosas en ese momento yuanzi estaba a punto de enredarse llevó a bayu a ir de compras con ella pero al final no se llevó a bayu la razón fue porque yuanzi sabía para qué estaba bayu aquí como una broma pero aún era inevitable que xiao lan comiera un plato de comida para perros la última persona que conoció bayu fue incluso el mismo bayu no esperaba que bayu realmente se encontrara con un conocido suyo y los dos conversaron por un tiempo antes de que bayu se fuera definitivamente porque sabía muy bien que si se quedaba con él por un tiempo en cierto sentido podría tener grandes problemas si se quedaba más tiempo 0 pide flores bayu respiró aliviado cuando llegó a un café pensó que era mejor esperar así después de todo las chicas saben todo sobre elegir ropa bayu no sentía que lo llamarían pronto después de pedir una taza de moca bayu se sentó allí mirando su teléfono móvil sintió que esto era más adecuado para él en este momento la chica caminaba sin prisas por la calle se puede decir que todos echarían un segundo vistazo en el camino después de todo esta chica es realmente demasiado guapa ¿eh? ¿dónde está? cuando la chica lo estaba buscando las comisuras de sus labios se torcieron al pensar en algo tenía muchas ganas de ver uno de lucifer y los demás ahora café lástima que pendor no está aquí ¿eh? espera justo cuando la niña pasaba por el café la niña se sintió un poco emocionada pero cuando estaba a punto de pasar de repente sintió algo giró la cabeza para mirar el café inclinó la cabeza y dijo suavemente lucifer cerberus pande ahí está el aliento de estas tres personas tan pronto como dijo eso la niña entró el empleado también se sorprendió cuando entró en la tienda y luego preguntó señorita quiere buscando a alguien gracias está bien adelante la niña caminó hacia adelante con la cabeza gacha y solo levantó la cabeza cuando llegó a cierta posición miró hacia un lado y vio a Bai Yu que estaba apoyada en la cama mirando el teléfono con una taza de café la niña sonrió se acercó y dijo oye hermanito eh yo cuando Bai Yu vio a la niña también se sorprendió por un momento la niña asintió y dijo con una sonrisa si eres tú realmente eres eres un hermano pequeño guapo te importa si me siento aquí por favor la niña sonrió y se sentó frente a Bai Yu apoyó su rostro con una mano y dijo déjame adivinar eres un hombre muy afortunado Bai Yu dijo con una sonrisa lo admito como si ahora fuera la mejor prueba la chica se quedó desconcertada por un momento luego sonrió y dijo jajaja es interesante divertida y una ventaja gracias por el cumplido capítulo 510 los expertos se burlan entre sí lucifer la justicia es suficiente para ti buscas una suscripción en este momento la chica del café sostenía una taza de café con leche y miró a Bai Yu frente a ella con una sonrisa y dijo está bien también me invitaste a tomar café Bai Yu sonrió y dijo en realidad está bien es solo una taza de café y tengo el presentimiento de que puedo convertirme en un buen amigo tuyo quiero decir los hombres que piensan así suelen pensar en algo interesante o tienen malos pensamientos Bai Yu miró a la niña sonriente que no sabía lo que estaba pensando pensó por un momento antes de inclinar la cabeza y dijo en esta situación en lugar de hablar sobre mis pensamientos es mejor escuchar sus pensamientos señorita mis pensamientos Bai Yu dijo cálidamente porque viniste aquí por tu propia iniciativa pero lo que estoy pensando ahora es solo acepta el café que te ofrece un extraño como este que piensas señorita la niña se quedó atónita por un momento y luego dijo con una sonrisa probablemente siento que eres una buena persona hermano 147 y esto es café de una cafetería hay algo que no pueda beber Bai Yu dijo con una sonrisa todavía tengo mucha confianza en poner algunos condimentos en el café frente a ti lo soy verdadero o falso entonces has manipulado esta taza de café tal vez después de todo te pregunté si querías agregarle leche condensada recuerdas la niña se quedó atónita y dijo con desconfianza le pusiste algo a la leche condensada no puedes decir eso soy como un chico malo solo estoy apuntando a extraños con un 50% de probabilidad de ser un chico malo agregué algo a la leche condensada podrían ser terrones de azúcar o incluso yo puede hacer algunos trucos delante de ti la niña miró la taza de café frente a ella estaba tan distraída que realmente no quería beber esta taza de café por un momento pero aún quería apostar después de pensarlo por un tiempo la niña sonrió y dijo yo tengo muchas ganas de ver cómo jugarás una mala pasada frente a mí Bai Yu suspiró y dijo por tu incredulidad déjame mostrarte estoy deseando ya hecho qué qué hiciste Bai Yu dijo con una sonrisa si pudiera decirte no sería una habilidad única ¿quieres probarlo? la niña miró la taza de café frente a ella después de luchar durante mucho tiempo la levantó y tomó un sorbo después de esperar un momento dijo con duda no hay una reacción extraña debido a que aún no se ha derretido debes revolverlo nuevamente y beber dos sorbos más ¿es eso así? la niña lo bebió sola Bai Yu sonrió y luego bebió su propio café sin prisas y dijo con duda después de que la niña terminó de beber su café ¿eh? todavía no hay reacción ¿qué hiciste? deja que una mujer hermosa una mujer hermosa que se ve muy individual beba una taza de café obedientemente sin decirle una palabra en el medio ¿no es bueno este pequeño truco? la niña se sorprendió por un momento luego se rió y dijo ni siquiera me di cuenta él es realmente un hombre interesante no es de extrañar que tenga suerte esto se puede confirmar desde el momento en que se sienta en esta mesa señorita la niña sonrió y dijo entonces ya que eres muy afortunado hermanito y lo sabes muy bien ¿no tienes muchas habilidades que pueden atrapar a las niñas? ser guapo se considera una habilidad ¿pfft? jajaja olvídalo por supuesto que sí deberías ser la persona más interesante que he conocido sin excepción Bai Yu suspiró y dijo no sé por qué cuando escuché esta oración de alguna manera pensé en ciertas experiencias lo cual es realmente escandaloso ¿qué experiencia? según las líneas del manga en este momento se debe decir que esto es un secreto o que los hombres con secretos son más atractivos la niña inclinó la cabeza y dijo siguiendo la dirección de los cómics sentiré mucha curiosidad por ti y luego me encontraré con varios encuentros si es un cómic de sangre caliente habrá una trama de un héroe salvando la belleza y luego me enamoraré de ti gente en Zongman My Dimensional Cooking House capítulo 212 autor Fusan Fantasia Bai Yu la miró y dijo si ese es el caso no es una pérdida pero esas rutinas cómicas obviamente no son adecuadas para ti ¿por qué? porque la heroína de los cómics no es tan guapa como tú ¿lo soy? jajaja gracias por el cumplido pero realmente eres un hombre que puede persuadir a las mujeres siento que tu interés es cada vez más grande Bai Yu suspiró y cuando estaba a punto de hablar escuchó que el teléfono sonaba dos veces después de disculparse contestó el teléfono pero la niña miró a Bai Yu con una sonrisa y no habló ¿eh? has terminado de comprar la cafetería en la que he estado antes está bien ¿qué te gustaría beber? ¿qué? Pender no quiere tomar café bueno te espero aquí la niña sonrió cuando escuchó esto Bai Yu colgó el teléfono la niña sonrió y dijo ¿tu amante? bueno te ves muy tranquila la niña sonrió y dijo ¿no tienes miedo? ¿de qué tengo miedo? ¿no tienes miedo de que suceda algo inesperado? ¿situación accidental? ¿a qué te refieres? ¿estás hablando del novio de otra persona? Bai Yu no dijo nada la niña sonrió y dijo mientras no me digas ¿quién sabe si soy tu otra novia? ¿salir corriendo? ¿realmente eres una chica muy diferente con el mismo temperamento que tú pero realmente quieres quedarte? por supuesto estoy pensando ahora sería interesante si hiciera todo lo posible para conquistarte de tus novias Bai Yu pensó por un momento y dijo ustedes úsenlo con mucha delicadeza es el sexto sentido de una mujer ¿verdad? así es ¿erre continuar? en ese caso es posible que no pueda ahuyentarlos pero tengo una alta probabilidad de volcar ¿estás aceptando que has tenido éxito? ciertamente Bai Yu estaba a punto de decir algo cuando vio que Lucifer y los demás se acercaban Lucifer y los demás que estaban muy felices vieron a una mujer sentada frente a Bai Yu todos sonrieron especialmente me dis es hora de sacar el martillo permita que el sastre le dé un regalo igual lamento guardar el desperdicio hacer un contrato consumir el pescado restaurar el entumecimiento y el amarillo punto como resultado cuando compré una prenda hay varios robos de pescado la casa encuentra un martillo el aura de Lucifer se llenó en un instante y caminó agresivamente a tres cuatro para ver qué mujer se atrevía a entablar una conversación con su hombre Bai Yu ¿con quién estás hablando? Silbido me dis también corrió y gritó pluma blanca esta mujer Silbido pandemónica se acercó con la cabeza inclinada y al momento siguiente la comisura de la boca de Nami se torció tus abreviaturas son realmente escandalosas la chica dijo con una sonrisa yo Lucifer y me disipendor Lucifer dijo nerviosamente ¿por qué ustedes dos están juntos? la chica sonrió y dijo yo originalmente quería burlarme de él pero no esperaba que me atrajera él es realmente un hombre poderoso justicia eres suficiente 500 Zanzengui mi capacidad de autocontrol es débil ¿buscas una suscripción? en la mesa del comedor en este momento me dis y Lucifer estaban sosteniendo los brazos de Bai Yu a la izquierda y a la derecha mientras que Nami y Qin Shingden estaban sentados al lado de Zengui Lucifer dijo con voz profunda entonces justicia ¿qué estás haciendo? la justicia dijo como si nada Lucifer ¿no te lo dije? vine a charlar porque estaba interesado pero a mi vez me atrajo la comisura de la boca de Lucifer se torció y dijo bastardo ¿por qué saliste? penderme lo dijo pero cuando fui a la tienda no había nadie allí es una pena pero es muy agradable conocer a mi hermano pequeño aquí la comisura de la boca de Lucifer se torció y dijo ¿entonces? deberías planear regresar sí Lucifer respiró aliviado y luego vio que Zeng Zeng sonrió y dijo pero ahora he cambiado de opinión hermano tu nombre es Bai Yu ¿cierto? ¿cuál es tu relación con Lucifer y los demás? Lucifer se abrazó como un manifestante sosteniendo el brazo de Bai Yu dijo es mi hombre ¿por qué 017? tú tienes una opinión Metis también gritó también es mío Pandemónica levantó levemente la mano y dijo experimentar y aprender sobre el amor con Bai Yu por cierto el jefe quiere un heredero eso es todo la esquina de la boca de Lucifer se torció y gritó pender eres suficiente vapor vaya ahí Zeng Zeng se sorprendió miró a Bai Yu y luego a Lucifer y después de mucho tiempo sonrió y dijo jajaja esto es muy interesante 1y 1y Bai Yu ¿qué tal si me das una oportunidad? ¿qué oportunidad? la oportunidad de cumplir con lo que dije Lucifer dijo con sospecha ¿qué dijeron usted y Bai Yu? ¿qué oportunidad? ¿qué interés? ¿qué han experimentado ustedes dos en este momento? Zeng Zeng dijo con una sonrisa le acabo de decir a Bai Yu que si fuera su novia podría alejarme de todas estas cosas ahora se siente muy interesante Lucifer y Medis gritaron directamente no Zeng Zeng inclinó la cabeza y dijo no estés tan nervioso soy tan fácil de entender Lucifer Lucifer dio un suspiro de alivio eso sí es cierto aunque la justicia se ve muy entusiasta y amigable y suele asistir a diversas fiestas y reuniones pero eso no quita que el ex fiscal general fuera perseguido solo por una taza de café cuando Bai Yu estaba a punto de preguntarte si me podías considerar como cliente Zeng Zeng dijo con una sonrisa Bai Yu ¿por qué no hablas? por cierto permíteme presentarte soy Zeng Zeng uno de los obciosos en Dizwan es bastante poderoso Bai Yu pensó por un momento y dijo tú eres antes de que Bai Yu terminara de hablar vio que Zeng Zeng volvió la cabeza hacia Lucifer y dijo Lucifer lo viste él fue quien se burló de mí Bai Yu me atrapaste eso es todo Lucifer estuvo atónito durante mucho tiempo luego palmeó la mesa y gritó justicia ¿por qué Bai Yu? habló pero tú y es pobre mi autocontrol Lucifer miró a Zeng Yi y con incredulidad se dio cuenta de que Zeng Yi solo quería quedarse y ver el programa pero no sabía si Zeng Yi estaba realmente interesado en Bai Yu Bai Yu pensó por un momento y dijo es irrelevante mencionarlo ¿por qué elegiste quedarte? no digas algo como que te molesten no es imposible decirlo Zen Zen dijo con una sonrisa como se esperaba del hombre que buscan las chicas sus ojos son realmente viciosos sí creo que es interesante Zeng Zen de repente dobló una esquina y dijo pero eso fue antes y no diría que haría esto solo para unirme a la diversión ahora personalmente estoy muy interesado en ti y las chicas también están muy interesadas en ti no es suficiente estar obsesionado por lo que con doble interés has logrado con éxito el logro que nadie puede lograr empapándose de mí después de observar al juez por un momento Bai Yu suspiró y dijo no lo que dijiste es cierto pero no lo dijiste todo ¿verdad? Zen se sorprendió e incluso Lucifer quedó atónito sintió que era muy confiable esto era lo que el personaje de Zen podía hacer y no sintió que hubiera nada malo Justice levantó ligeramente las cejas y Bai Yu dijo con una sonrisa Lucifer Cerberus Pendor Medis y ahora que estás aquí hay tanta gente desaparecida incluso si estás inactivo debes descubrir que algo no está bien Zen Zen dijo con un suspiro de alivio Eres realmente un hombre excepcionalmente inteligente De hecho es fácil para un hombre así engañar a las mujeres En general ellas son ellas y yo soy yo Estoy interesado y he terminado Efectivamente es un demonio que no parece un demonio en absoluto Zen Zen sonrió y no habló Lucifer suspiró y dijo también quieres quedarte ¿En serio? ¿Quieres llamar a la chica que fue juzgada? Las palabras de Lucifer sorprendieron a Zen Zen por un momento y luego dijo con una sonrisa No estés tan nervioso ¿Puedes dejar que Bai Yu alcance a la chica que lo juzgó? Es como molestarme él es realmente un hombre poderoso La comisura de la boca de Lucifer se torció y dijo Ya veo solo quieres causar problemas Zen Zen pensó por un momento y dijo con una sonrisa Soy la encarnación de la justicia pero es un hecho que tengo una buena impresión de Bai Yu Es realmente un desarrollo inesperado Lucifer suspiró Este tipo está decidido a quedarse aquí pero se puede ver que ella es realmente amigable con Bai Yu y la justicia puede considerarse obediente y no preocupada de que mate a alguien Pensando en esto Lucifer dijo impotente ¿Es verdad que he cumplido 147? Aún tengo que ir a recoger a la justicia Olvídalo sigamos comprando y volvamos a invertir el orden para prepararnos para justicia ¿Qué? Realmente estoy deseando que llegue Por cierto parece que he olvidado algo Ah Hay dos mujeres llamadas Shizuka Hiratsuka y Chihiro Chihiro que están buscando a Bai Yu ¿Para qué me buscan? No sé simplemente me siento agresivo y se siente muy poderoso Zen Zen dijo con una sonrisa en su rostro Sin embargo eso no importa los dos van en direcciones opuestas y se apresurarán allí al mediodía entonces ¿Qué vas a decir? En cualquier caso déjame llevarme a Bai Yu Imposible Lucifer dijo enojado Puedo ver que no puedes dejar que la pluma blanca se mueva libremente Si llevas la pluma blanca para la justicia no será diferente de moverte libremente Justicia suspiró y dijo Está bien está bien yo lo buscaré más tarde Entonces vienes al restaurante de barbacoa frente a los grandes almacenes ¿Barbacoa? Me gusta Entonces Bai Yu iré primero Te veré más tarde Te veo luego Después de terminar de hablar se puso de pie y salió mirando a Zengui quien se fue con una sonrisa en su rostro Lucifer suspiró y dijo ¿Por qué Justicia viene a unirse a la diversión? Capítulo 512 Medis quiere hacerse un tatuaje una misteriosa forma de contrato busca suscripción Lucifer también respiró aliviado cuando Justicia se fue pues aún no había reaccionado y en sólo una mañana dos más subieron del infierno uno de los cuales era el ex fiscal jefe Bai Yu miró a Lucifer con una cara triste y dijo con impotencia Siempre siento que tu infierno parece un poco escandaloso Siempre siento que un día todas las personas en tu infierno aparecerán Lucifer pensó por un momento y dijo En cierto sentido Si todos vienen ¿No tendría que volver a trabajar? No, no Esto no es el infierno y ahí no hay necesidad de ocuparse a esos otros trabajos En este caso Es hora de hacer que la justicia vuelva a funcionar Pandemónica dijo impotente Jefe Si el señor justicia lo sabe su mentalidad será muy sutil ¿Verdad? No es nada sólo déjala que no tenga nada que hacer para ver la situación del sirviente no muerto Si hay problemas se convertirá en una piedra Si no hay problemas sólo haz lo que se debe hacer Pandemónica suspiró y dijo Siempre siento que algo anda mal pero no tiene nada de malo Por cierto ¿Cómo puede Lord Justice explicarlo? ¿Sería bueno ser el ex abogado jefe y el ex ministro de seguridad? ¿No es muy adecuado? Me dispensó por un momento y dijo El ex fiscal del infierno no parece ser tan poderoso cuando se traduce No hablemos No hablemos de eso Ceijuan Gonzáme tu tatuaje es realmente único Nami sonrió y dijo Por supuesto Los molinos de viento y las naranjas son tan hermosos Me dispensó por un momento y dijo Entonces debería obtener uno también Lucifer dijo enojado No No creo que sea necesario que tengas tatuajes o tatuajes ¿Qué? ¿Por qué? Me disparecía muy insatisfecha podría incluso tener un tatuaje Lucifer Inclinó la cabeza y dijo Nami debe cubrir el tatuaje de dragón anterior Y Nami y los demás suelen usar ropa que se siente fresca y cómoda en la playa ¿Llevas un traje? ¿Es útil? Medis se quedó atónito y luego bajó la cabeza con frustración Nami dijo con una sonrisa Básicamente todos los piratas tienen tatuajes en nuestro costado y se pueden encontrar en todas partes Medis puedes probarte los dedos el dorso de las manos y tu cara parte superior y cuello cero Medis estiró su pequeña mano miró su mano delgada y blanca y luego extendió la mano para tocar su rostro muy suave y tierno Medis dijo con decisión será mejor que me vaya a trabajar Nami dijo con una sonrisa es cierto que tatuarse en la cara se siente estúpido habiendo dicho eso siempre siento que el gerente Baiyu es muy adecuado para los tatuajes después de pensar por un momento Baiyu dijo con decisión creo que tengo suficientes marcas en mi cuerpo y son mucho más avanzadas que los tatuajes después de pensar por un momento Lucifer dijo enojado creo que realmente tienes que cobrar los contratos de todas las personas en la tierra Z Baiyu pensó por un momento y dijo ahora que tengo Lucifer el tuyo el de Cerberus el de Pendor el contrato temporal de King Shinden y el contrato de vida de amo esclavo de Yuko siempre se siente escandaloso justo cuando Lucifer estaba a punto de decir algo de repente pensó en algo y dijo con sospecha Medis aún no has firmado un contrato al escuchar esto Medis se sonrojó y sacudió la cabeza Lucifer frunció el ceño y dijo ¿por qué no has firmado un contrato todavía? Medis apretó los dientes y dijo jefe tengo una forma diferente de hacer un contrato contigo Lucifer se quedó atónito y dijo dudando ¿cómo hiciste el contrato? eso es eso es no hablaremos de eso cuando volvamos esta noche Lucifer parecía desconcertado y no dijo nada más pero Medis se encariñó más con Bai Yu después de mencionar esto lo que hizo que Lucifer se sintiera un poco confundido ¿qué tipo de contrato es este? ¿todavía emocionado? después de pensar durante mucho tiempo Pandemónica negó con la cabeza y dijo parece haber adivinado un poco el jefe realmente le asignó a Metis una tarea difícil Lucifer se quedó atónito por un momento y dijo con duda lo soy ¿por qué dices eso? parece que parezco una mala persona King Shinden susurró ¿son buenos los demonios? fin del capítulo gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon donde se subirá los próximos capítulos de la novela nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal no se apenas en el canal la novela en el canal de la novela que no se siente